¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo estamos? ¿Estamos de viernes? Estamos muy bien, estamos muy bien. Estamos de viernes y el cuerpo lo sabe además, que es lo mejor. Frasa acuñada por Borja Arbosa. Todo un clásico, joder. Además, demasiado tardaba en decirse en este programa, dado que se graba los viernes. Un poquito, un poquito. Bueno, yo creo que lo he dicho alguna vez, yo creo que lo he dicho alguna vez, pero bueno, no lo vamos a descartar. La gracia de esto... Bueno, Borja Arbosa multipremiado. Bueno, multi, premiado. Por lo menos premiado. Copremiado, creo que será. Copremiado. Pues habrá que presentarlo como se merece, ¿no? Con un poquito de drop. ¿Cómo no? ¿Cómo no os gusta esta nocturía, de verdad? A mí me dejas en una discoteca con este y 10 horas no hace por esto. Solo. Ahora puedes seguir hablando. Esto es brutal. Por eso precisamente lo de hoy es viernes y cuerpo, lo sabe. Pues aquí tenemos a Borja, porque no hemos podido traer hoy a Villalba, desafortunadamente. Pero no os preocupéis, lo tendréis de vuelta muy pronto, ¿vale, gente? No os pongáis tristes. Entonces, ¿qué tenemos que comentar? Pues muy simple. Borja, ¿por qué estás tú hoy aquí? Aquí estoy porque he venido, como dirían algunos. Porque he venido, aquí estoy. Eso es. Creo que hay cositas interesantes de comentar, especialmente en el apartado de esos videojuegos de conducir cosas, en el que tú eres tan manco como... Videojuegos de conducir cosas. Pueden ser porno. ¿Por qué no? Espera, ¿qué? Hombre, si conduces una... Vale, por favor, necesito un clip de eso, gracias. ¡Ay, Dios! Son cosas. Bien. Entonces, vengo a ilustrarte con mi sabiduría, dado que como te mando las noticias de Gran Turismo y pasas de mi culo, pues ya directamente vengo yo a comentar las noticias de Gran Turismo. Lo siento, lo siento. Te faltaba sacar una pistola de abajo de la mesa y decir, vengo yo a comentar. La pistola la tiene en la miniatura, no te rayes. ¿Cuál es la gracia de todo esto? Que está Borja Arbosa con nosotros, está Borja Arbosa con nosotros hoy, pero no está solo Borja Arbosa con nosotros hoy. Aitor Maraño, Arracha León. Arracha León. Tienes gente por detrás. Tienes gente por detrás de esto. Sí, esto es la casa gaming. Yo vivo en la casa... La mansión gaming. Vivo en la casa de Ibai, pero luego la gente no lo sabe. Bueno, Aitor, Borja nos ha comentado a qué viene hoy. ¿A qué vienes tú? Yo vengo a hablar de un... Porque yo ahora soy un hombre redimido. En la primera temporada de Game Room se me criticaba, que gritaba mucho, que me cagaba en la madre de todos. Y ahora voy a hacer el momento zen del día. Voy a hablar de juegos cosi. Efectivamente. Aunque tú te empeñes, no he inventado yo esa palabra, ¿vale? Termino el videojuego cosi, acuñado por Aitor Marañón. Pista. Pues cosi que nos viene bien que lo haga. Madre mía. No, por favor. Va a ser así todo el rato. Todo el rato. Dicho esto, habitualmente tenemos una cuña muy bonita y muy preciosa que nos hace el abogado aquí presente, así que ¿por qué no hacerla en vivo y en directo? Hoy en Gaming Room... Comentaremos las últimas noticias, incluyendo la beta del Overwatch 2, los usos y definición de la gamificación y los móviles gaming. También hablaremos sobre la Xbox Showcase y cositas del Gran Turismo 7 de la mano de un servidor. Y por último, Aitor Marañón, aquí presente, nos hablará de los videojuegos cosi. Pues cosi que empezamos. Contacta con nosotros por e-mail en la dirección gamingroom.euscadigital.eus, en nuestra página web gamingroom.euscadigital.eus y mediante Twitter, escribiendo al usuario gamingroom-ed. También nos puedes escuchar en iVoox, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Yo tengo que denunciar ante la audiencia antes de que se me silencie que en este programa están intentando silenciarme. Está habiendo un complot para silenciarme. Yo lo digo. ¿Pero ante qué audiencia? ¿Ante la audiencia provincial? Sí, sí. ¿Qué audiencia, Ñigo? Tenemos dos viewers. Efectivamente. Y uno de ellos es mi hermano. Y el otro soy yo. Fíjate. Que creo que estaba de acuerdo en que censurarte de vez en cuando tampoco sería tan mala idea, ¿sabes? O sea, no para siempre, no todo el rato. No, no, yo me voy. Yo me voy y hacéis el programa. ¡Hala! Perfecto. Pues ahora, ya que Ñigo se va... Ah, no, que no se va. Vale. No me voy porque a ver qué contrato de esto. La última vez me criticáis, Teis, que empezamos el programa con una noticia de mierda. Vale, pues hoy empezamos con la primera presentación de todo junio. Bien. Potencia de fuego absoluta. Bueno, que todavía hemos llegado a junio y no me entero. No. Hoy estamos a 29 de abril, pero como todos sabemos el E3 se ha cancelado. ¿Por qué? Pues se ha cancelado y hay otras presentaciones alternativas. Pues una de las presentaciones alternativas es una de las más esperadas posiblemente. Xbox and Bethesda Showcase de 2022. Tenemos fecha, tenemos hora. Muy bien. 12 de junio, domingo, si no me equivoco, a las 7 de la tarde hora española. ¿Qué tienes que hacer ese día? Yo. Streamearlo aquí. Bien, perfecto. Básicamente. Aquí en Euskia Digital. Vámonos. Lo mejor es... Efectivamente, el 12 es domingo. ¿Y por qué es domingo? Porque yo el viernes 10 termino selectividad. Ale, para adelante. Espera, el 12 de junio. Sí. No, el 12 de junio no va a poder ser. ¿Por qué? Ah, no, junio sí. Ah, sí. Claro, junio, no. No, yo estaba pensando en julio. Ah, no, julio no, olvídate. Olvídate de julio. No, no, no. Las presentaciones son en junio siempre. Ah, bien, bien, bien. Me viene, espera, la agenda. Sí, me viene bien. Ñigo mirando una agenda, no sé, intangible. Sí, sí. Vale. En todas, ¿cuál es la gracia? No se menciona si formará parte de algún evento, como puede ser el IGN Summer of Gaming, por poner algo, o si será independiente del resto. Entiendo que será independiente, teniendo en cuenta que el resto de presentaciones todavía no se han presentado ninguna. Y el show podrá verse, ojo, cuidado, que esto es lo importante, YouTube, obviamente, Twitch, obviamente, Twitter, Facebook y TikTok. Facebook. Y TikTok. ¿Quién está ahí? Por Dios. Yo que sé, los abuelos que quieran jugar al Flight Simulator. Si ya la gente se está yendo de Twitter, o sea, fíjate cómo se están yendo de Twitter. Elon Musk, bienvenido a la jungla. Es que él queda en Facebook, no me jodas, de verdad. ¿Qué tienes que comentar sobre la compra de Twitter por parte de Elon Musk, Borja Arbosa, nuestro querido abogado? Pues no sé, que se ha hecho con dinero. Y hasta aquí las recomendaciones de Borja Arbosa sobre la ley. Bien, Borja, bien, te he visto fino, ¿eh? Muy fino. Yo quiero comentar una cosita muy graciosa, y es que esta presentación, a diferencia de otras muchas en las que siempre hay el problema de los idiomas, va a estar en 30 idiomas diferentes. Creo que el español solo es uno. O sea, no es español, España, español, México, español, Latinoamérica, español... No, no, no. Español cuenta como uno. Inglés, inglés. Coreano, uno. Esto es como las pelis antiguas de Disney, que tenían el español neutro ese asqueroso. Sí, más o menos. Una de dos. O habrá gente protestando porque ese no es su español, o habrá español neutro y todos protestando por él. Correcto. Me parece muy válido. Entonces, yo quiero hacer aquí la porra de Gaming Room. Aitor Marañón, ¿qué esperas tú que se presente aquí? Nada. Borja Arbosa, ¿qué esperas que se presente aquí? Juego a Play, así que la Xbox no sé, y Bethesda, 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 ¿qué hacía Bethesda? Bethesda es de Microsoft ahora. Bueno, sí, como la Xbox, pero vamos. ¿Algún juego así que es relevante de Bethesda? Aitor. El Fallout. El WoW, alguno de esos. No, el Fallout, el Doom. El Fallout. Yo aposto por nuevo Fallout. Nuevo Fallout. Nuevo Halo. Nuevo Halo ni de coña porque ha sacado uno hace nada. Nuevo Halo, te lo digo de verdad. En alguna forma, la franquicia Halo va a estar ahí. Van a sacar el Halo Multiplayer, pero lo van a sacar como anuncio, o algún DLC como mucho. Flight Simulator. Obviamente. Fijo. Y... El Doom no sacaron uno hace poco. Y algo de Gabriel Erral. Y el Flight Simulator lo han sacado ya. Sí, pero el Flight Simulator no hace más que sacar putos DLCs de todo, todo el rato. Es que por eso te digo que no tiene sentido. Es que por eso te digo, no van a sacar. Vale, pues ahora vamos a hacernos la segunda porra. ¿Cuántos, juégalos desde el día cero, va a haber aquí con el Game Pass? Todos. Número, dame un número. No, no. Dame un número. 25. 25, Aitor. Dos. Morja. ¿Cinco? Mira, el año pasado, te voy a dar el dato. El año pasado... ¿Hubo? Creo que fueron... ¿Pero con el E3 o con esto? No, no. En el E3... Lo hicimos en el E3, pero en la presentación de Xbox. En la presentación del E3 de Xbox, presentaron 18 cosas. Videojuegos, llámalo cosas. De 18 como 16 estaban puestos. 16, 18, por ahí. Todas, todas, era. Y juégalo desde el día cero con el Game Pass. El Game Pass. Me ha tomado por culo. Así que sí. Sí. Todo. Todo. Que el Game Pass es la boya, pero... Es que... A ver, eso me ha ganado tu promoción. Que van a presentarte un Candy Crush basado en la saga del Doom, por ejemplo, y van a decir ¡Juégalo desde el día cero con el Game Pass! ¡Claro que sí, campeón! Zombies de Caramel. Por ejemplo, plantas contra zombies Armageddon, ¡Juégalo desde el día cero! Sí, sí. Hay que hacer fusiones de videojuegos o algo así, en plan de la fusión de videojuegos más chorra que se te ocurra. Vamos a hacer un lilo de eso en Twitter. Yo qué sé. Automáticamente. World of Cyberpunk. World of Cyberpunk. Si no tiene bugs, no me vale. Póngale por caso. ¿Pueden, por favor, crear el ciberbug? ¿Como coña? Gente de la comunidad gaming, por favor, ¿podéis crear el ciberbug? A lo mejor presentan una nevera más grande. No, porque dijeron que la grande... Si alguien lo de la nevera no estaba mal. No, porque dijeron que la grande solo había una para hacer la coña y sacar neveras pequeñitas de ahí. Y las pequeñas eran las que se fabricaban. Que, de hecho, las neveras pequeñas hacen más ruido que una Xbox Series X. Y fíjate que es difícil. Ojo. Y fíjate. Porque, como tal, lo dijimos en su momento. Las neveras pequeñas tienen un ventilador, pues como las putas neveras en general. Y el ventilador, tú en el momento en que enchufas la nevera, se pone a funcionar y no para. Y se acabó y no para. Y dijo la gente, bro, ¿puedo parar el ventilador? ¿Para qué esto? Y la empresa le dijo, no. No, porque es un compresor y necesita mover la temperatura. Vale. Aitor, entonces, teniendo en cuenta que piensas que Xbox y Bethesda van a presentar dos juegos desde el día cero con el Game Pass y que no van a presentar nada, ¿qué presentación de este verano estás esperando tú? ¿Puedo decir ninguno? Bueno, sí, mentira. Es que no iba a decir ninguna, pero es que sí estoy esperando. ¿Cuál? Confésanos. Puede ser que la única cosa que ahora mismo estoy esperando para jugar, porque es la única cosa que creo que el mundo gaming necesita en este mundo ahora mismo, es el Pokémon y me estoy pegando un tiro en los cojones, por decirlo. ¿Cuándo crees que va a ser el Nintendo Direct? Normalmente en el Nintendo Direct suele ser principios de junio, por ahí. ¿Crees? Sí, algo así. ¿Crees que el EA Play, al igual que el año pasado, se va a hacer un mes más tarde que el resto de empresas porque EA se cree especial y luego se va a cancelar cinco días antes? Sí. Vale, bien. Ya sé que no tiene nada que ver, pero tengo una pregunta específica para ti, Marañón. ¿A ti el Hogwarts Legacy te parece un bluff o lo estás esperando? Un juego basado en Harry Potter. Ja, ja. Pero el de la Play 1 salió muy bien, ¿eh? Qué ganas tengo. El de la Play 1 salió muy bien con Sangeris y tres píxeles. Ja, 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 ja. Oye, oye, un respeto a los clásicos. No, 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 Hagrid, Hagrid, caro de... El de la Play 1 es un juegazo. Sí, sí, sí. ¿Pero lo has jugado o no lo has jugado? No, pero he visto demasiados memes. ¿A qué esperas para jugarlo? ¿Entonces opinas? A tener una Play 1. Tengo yo tres, bueno, dos, mentira. Pues déjame una, no sé. Yo una, la has visto, está ahí. Sí, la he visto. O de PC, no sé, me da igual, pero juégalo y lo opinas. A ver, Borja, el problema del juego Barral Legacy es que todos los juegos que saques de aquí a los próximos, el próximo año, que sean del estilo mundo abierto, realista. El mundo abierto lo han quemado mucho, al igual que quemaron el Battle Royale. Que tienes que hacer, configuración de niveles, que tienes que hacerte un árbol de habilidades. Sí, una especie de RPG o cosa similar. Claro, van a decirte, es el Elden Ring, es el Elden Ring. Entonces, va a haber una vocecita que va a decir, es Elden Ring. Pero no, pero es Elden Ring. ¿Qué va a pasar? Entonces, ¿qué espero de juegos? Espero Elden Ring y Elden Ring featuring magia y transfobia. Magia y transfobia, ojo. ¡Venga! ¡A cañón! Venga. Escúchame, ¿tú has visto la trama de ese juego? ¿De Hogwarts de casi? No, creo que eres un pavo random en Hogwarts, que acabas de empezar el curso y tienes que ir a clase, básicamente. Eres un pavo random que estás en Hogwarts y tienes que evitar que los esclavos elfos hagan una revolución contra sus maestros. Vale, Lore ya no lo... Dictadura del proletariado. Es decir, tienes que evitar que los judíos dejan de tener el control del dinero y empiezan a obtener más poder. Claro que sí, hombre. Pues nada, ya me ha quedado claro. Borja, te has quedado absolutamente impactado. A ver, no puedes seguir jugando, Borja, pero o sea, te hay que decir... No, hombre, yo... A ver, es que son expectaciones. El juego que yo sepa se ha presentado un teaser, un algo y espérate, a ver. El último State of Play ha sido de Hogwarts League, unos 25 minutos entre info y tráilers y vídeos. Eso sí, pero ¿qué es eso? Pero es que te esperas de un juego de que va a ser un juego que te vas a jugar en media hora, no vas a tener nada, no va a ser... Vas a decir, tiene pinta de la puta polla, luego vas a descubrir que, a diferencia, por ejemplo, de Elden Ring, no tiene ningún tipo de visión más allá de seguir una historia lineal. Es el problema de los mundos abiertos, que se cierran una historia lineal, porque si tienes un mundo abierto es porque tengo un mundo abierto, pero no me sirve que me digas que tengo un mundo abierto para que tres hectáreas de mapa sean un puto arbusto. Literalmente. O sea, si tengo arbustos en tres hectáreas de mapa, ¿qué tiene eso de interés como un mundo abierto? Ninguno. Lo que necesitas en un mundo abierto es interconectividad, irte a cualquier parte y que haya de todo en todas partes, para así no tener un orden establecido y que la historia no sea lineal. ¿Cuál es el problema? Hacer una historia que no sea lineal es jodidamente muy jodido. No, tú puedes hacer una historia que sea perfectamente no lineal y luego tener mogollón de cosas aparte... Pero es que entonces no tiene sentido hacer un mundo abierto. Te ayuda en la exploración. Pero es que entonces no tiene sentido hacer un mundo abierto, porque entonces deja de quitar esa cosa del mundo abierto, porque se va a basar en, por ponerlo de alguna manera, un camino recto y tú tienes a los lados del camino puntos. Tú vas a un punto, haces una cosa y no vuelves a ese punto para nada. Puedes volver perfectamente porque el juego te indica explorar otra vez esa parte. Joder. Te puedo dar el ejemplo más perfecto de esta situación, el Genshin Impact. Vale, pero el Genshin Impact... El Genshin Impact tiene una historia de A a B, que tienes que ir con 20 hasta matar al dragón y luego tienes que hacer la historia principal y luego una vez que llegas, tienes todo el rato misiles secundarias constantemente. Sí, pero es que el problema que tiene el Genshin Impact es el siguiente, que las misiones secundarias son muy repetitivas, eso es lo primero, y lo segundo, que te obliga a farmear como un capullo. Vale, pero eso es... Entonces, literalmente no puedes hacer la misión principal si no vas a cargarte 400 campamentos antes. Pero eso es el problema del Genshin en sí, pero el Genshin te incita, tienes una historia lineal y un mundo abierto que te incita a explorar porque te incita, hostia, esta mazmorra no ha descubierto, hostia, no tengo estamina suficiente para hacer esto. Tengo que ir a esta parte del mapa, desbloquear la estatua, etcétera. Si el Hogwarts Legacy me vas a decir que voy a ir desde la habitación A del ala oeste de Hogwarts a la habitación B siguiendo a la persona McGonagall y no poder salirme de esa historia, me das mucha perecita. Sí, o sea, esto es a lo que te voy, que precisamente si haces eso con un mundo abierto, en un mundo abierto yo creo que hacer una historia lineal no tiene sentido. Además, o se juega al Quich o no me interesa. Creo que sí, eh, creo que sí, te lo digo, como dato, como dato. Pues eso, pero sea el Quich o Magel, el que me gusta a mí, no a estar apretado. ¿A cuándo un videojuego de eso? Eso te digo, cuando salga a ver si podemos. Estamos trabajando en ello, Borja, estamos trabajando en ello. Ahí, ahí, a tope, me gusta. Tenemos problemas. Cuando salga a ver si podemos probarlo y demás. Te voy a hacer el spoiler, Borja, estábamos pensando en hacer el Football Manager del Quich. Ay, 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 no me cuentes guarradas. Del Football Manager vamos a hablar luego, del Football Manager vamos a hablar luego, no os preocupéis. Vale, pues dicho esto, vamos a pasar a hablar de una cosita que creo que a Aitor le va a gustar bastante. Gamificación. Qué bien. Vale, pues esta noticia se basa en explicar los posibles usos, errores que comete la gente a la hora de hablar de este término y demás, en base a la visión de un pavo. Y luego vamos a discutir sobre la visión de ese pavo en cuestión. Como tal, la gamificación... Aitor, me puedes corregir en cualquier momento si me equivoco en cualquier cosa. Si digo opiniones, no, porque es opinión, no es término, pero si me equivoco en algo me comentas. La gamificación, como tal, se supone que es la técnica de aprendizaje que traslada la mecánica de los videojuegos al ámbito profesional o educativo. Hasta ahí todo bien. Y un tal Pablo Veiga, vicepresidente de Business Planning and Operations en Etermax Brand Gamification, ha dicho que ayuda a resolver problemas y potenciar experiencias mediante características de los videojuegos, en plan, en la vida real, que no se trata de convertir todo en un juego como puede pensar mucha gente, ya que se aplican, pues eso, elementos de diseño, psicología y programación y demás, utilizados en el ámbito de los videojuegos a contextos o actividades no recreativas, y que no infantiliza los procesos. O sea, no es, ah, vale, te lo voy a dar como a un crío, que vas de aquí a aquí y aquí y juegas con estas cosas para que lo entiendas. No. Pero que sí que se usa como herramienta motivacional, porque a la persona que tiene que demostrar habilidades de cualquier cosa, pues mediante el juego se le hace más fácil que, yo que sé, una entrevista laboral. También que esta adaptación de procesos está al alcance de todo tipo de presupuestos, porque la implementación puede ser, primero, en cualquier ámbito y contexto, y puede ser solo en ciertos ámbitos, estilo parcial, o puedes establecerla a todo directamente y ya está, y crear tu metaverso de Elon Musk, y que existe una evolución natural de la gamificación hacia entornos más tecnológicos e inmersivos. Esto es lo que ha dicho el pavo. Opiniones al respecto, Aitor Marañón. El problema, yo creo, o sea, sí tiene razón, pero hay un problema, y es a la hora de la gamificación, hay un problema que la gente no suele tener en cuenta. Y a la hora de la gamificación, el problema principal es la brisa tecnológica a nivel económico. Es decir, una familia que tú incitas a un niño en una aula interactiva a jugar con VRs, a aprender a sumar, a restar, etcétera, con VRs, en un entorno interactivo, y el niño se lo va a pasar teta, va a divertirse, etcétera. Pero ese niño luego, cuando llega a casa, no se puede igual permitir una OVR, no se puede permitir un ordenador lo suficientemente potente, o simplemente el mismo ordenador que usa el padre para la oficina, usa la madre para la oficina, etcétera, el niño lo necesita para jugar. Si ese niño al final acaba acaparando memoria suficiente como para que no se permita al padre manejarlo más, es un problema, entonces. ¿Qué dice este pavo? A teoría está muy bien, a niveles en plan, no prácticos, pero a nivel fantasioso está muy bien, pero cuando tú ves eso, y piensas eso, y implantarlo, eso lo implantas en el colegio de Zowie 101, lo implantas en la Icastola de tu barrio, y no va a funcionar. Yo te comento, por ponerte el ejemplo, entiendo el tema de la VR por cómo está desarrollada a día de hoy la tecnología, pero yo en ese momento, cuando yo era muy pequeño, muy pequeño, tengo 17 años, gente, cuando yo era muy pequeño, yo me acuerdo que para aprender a sumar, restar y estas cosas, yo tenía un jueguito de ordenador, en aquella época que los ordenadores eran como, wow, what the fuck, que no teníamos casi ni internet en casa, pues yo tenía un jueguito de ordenador, que lo que hacía era, tú tenías como un barco, y te iban cayendo gotas de agua o algo, manzanas o frutas, o no me acuerdo, y tú lo que hacías era, por ejemplo, tenías un símbolo de multiplicación en el barco, y tenías que moverlo hacia las manzanas que caían, para que si me tenía que dar 10, yo multiplicase 5, que caía primero, y luego el 2. Entonces, pues este tipo de cosas, no sé si se siguen usando a día de hoy, porque no lo sé, pero si se siguen usando, significa un cambio bastante vasto, de yo que en su momento no tenía ni internet en casa, a ahora que la gente directamente tiene VRs, entonces, ahora que la gente tiene en plan la tecnología que existe y tal, si se siguen usando los sistemas, porque a fin de cuentas son buenos, de hace 8 años, 10 años, 12 años, el problema ahora mismo, en ese ámbito al menos, en el ejemplo que te he puesto yo, es inexistente. No, porque ese problema, o sea, al final el problema es que a nivel estudiantil, la gente avanza, y tú puedes seguir jugando al juego que jugabas tú, cuando tenías 10 años, que lo jugaba yo también, lo hemos jugado todos, pero, yo mi problema, por ejemplo, cuando llegaba a casa, es que yo no podía usar el ordenador de mi casa, porque ese mismo ordenador, lo usábamos mis hermanos, lo usábamos todos. Entonces, si tú incitas a una gamificación constante en un aula, tienes el problema de que ese avance que se muestra en el aula, a nivel luego de fuera, no lo puedas llevar. Yo recuerdo el tener juegos de casa, tener etcétera de casa, y luego para poner a multiplicar, mi madre comprarme los cuadernillos de Rubio. De toda la vida, sí. De multiplicar. Y me jodía y tenía que ir con eso, porque yo no tenía consolas. Claro, entonces ahora la cuestión es, tú ahora estás con la gamificación, estás a tope, y hay gente que lo lleva muy bien. Yo tengo un conocido, por ejemplo, que usa Minecraft educativo, que es como el ejemplo más claro de gamificación, y se usa muy bien, y los niños aprenden mucho, pero luego ese niño, si quiere repasar, si le cuesta y necesita trabajarlo en casa, etcétera, no se lo puede llevar, por ejemplo, a casa. Ya. Porque, por ejemplo, Minecraft educativo, necesitas una especial o no sé qué historia necesitas para poder llevártelo a casa. Eso que te digo, lo que dice este tío es que, a teoría suena muy bien, y como dirán los Simpsons, en teoría funciona hasta el comunismo. Borja, ¿tú qué opinas al respecto? Pues una gran verdad, la verdad, es que la gamificación como concepto tiene muchas posibilidades, pero las ideas luego tienen que llevarse a la práctica. Lo importante no es tanto la idea, como la forma de la idea, que esto también lo escuché una vez a un señor que era gurú de empresariales, que decía, lo importante no es tu idea, ¿cómo lo llevas luego a la práctica? Pero esto es totalmente, es como la vida misma. Entonces, lo que ha señalado para empezar, Marañón, yo creo que está clarísimo, es decir, que si tú, ahora mismo, tu enseñanza depende de unos medios o de unas infraestructuras tecnológicas, puedes estar creando una brecha digital, efectivamente, si no todo el mundo puede avanzar a ese ritmo por no tener los medios económicos adecuados. Yo con la gamificación he tenido un par de experiencias en primera y en tercera persona, te lo puedo decir. Entonces, te voy a poner un par de ejemplos para los cuales a mí personalmente me ha servido como técnica de motivación al estudio. Precisamente, una de las cosas es esta que menciona el chico, lo de la motivación. Porque, por ejemplo, yo he pensado en lo de Aitor y digo, vale, entiendo lo de que la gente no se lo puede llevar a casa, pero a fin de cuentas, el hecho de que en casa no tengas ese dispositivo, ese aparato, ese programa, lo que sea, hasta cierto punto, en niños pequeños, obviamente, te motiva a ir a clase, que eso es algo que es muy jodido de conseguir en muchos casos y a edades muy tempranas. Pero igual eso es un poco para hoy, hambre para mañana. Sí, porque le estás sobreestimulando y cuando llegue una etapa un poco más avanzada en la que la materia es un juego más chapa, efectivamente. Hay que decir, al final es lo que dice Íñigo, tú puedes, por ejemplo, ponerme a hacer sumas y restas, multiplicaciones con una gamificación y un juego y digo, uy, qué divertido, uy, qué tal, y llega a eso, llega a bachiller, le tienes que hacer una derivada y el pavo ve que no puedes punzar al control X para hacerla y dice, pues ya no lo interesa. Sí, hay que tener presente eso, que efectivamente que no se puede llevar luego a la vida real, como precisamente decías tú, que decía este experto, que esto no se puede trasladar directamente a la vida real, pero cogiendo determinados supuestos que funcionan, no todo funciona, pero hay cosas que si pueden funcionar, pues sí que puedes hacer un poquito más sencillo el hecho de que los chavales entiendan mejor a veces lo que les explicas o tengan más motivación para aprender o simplemente su cerebro retenga, porque muchas veces el hecho de que te expliquen las cosas de una determinada A o B manera, de la A manera a lo mejor no te has enterado de nada o no te ha resultado interesante, con lo cual tu cerebro no lo retiene y de la forma B simplemente con haber empleado una cantidad de tiempo muchísimo menor has conseguido un resultado muchísimo mejor porque esa persona se lo ha pasado bien, se ha entretenido, se ha motivado y con eso lo ha aprendido. Y a partir de ahí ya el resto ya no es gamificación, es aplicar el concepto en la realidad con unos exámenes o en un trabajo que no tiene nada de gamificación, pero ya sabes lo que hay que hacer. Eso ya cambiar el modelo educativo es un poco más uff. Claro, es que es lo que dice Borja, al final la gamificación tiene que ser una herramienta adicional a un trabajo que es constante, que es un profesor motivado, un profesor que da una lección y que como premio o como añadido para poder trabajar ciertos conceptos de manera más educación, más, como para recordarlo, más fácil puedes usar perfectamente la gamificación, pero si no tienes una base, o sea, no puedes plantearte todo un sistema educativo en base a la gamificación, porque entonces creas una brecha digital fuintemente grande como para que ciertas personas no lleguen a ella y dos, lo que también ha dicho Íñigo, creo, creas una sobreestimulación estudiantil que al final cuando llegas a la universidad y te encuentres al profesor del PowerPoint vas a dejar la carrera porque no te vas a encontrar la motivación. Sí, eso sí. El profesor del PowerPoint lo tengo yo ahora. O sea, quieras o no la educación ya sigue dependiendo en un gran porcentaje, no voy a decir cuál, del profesor, del sistema educativo, del modelo de dar la clase. Pero tienes de todo, o sea, dentro de ese margen tienes de todo, quiero decirte. El sistema educativo está ultra regido por qué tienes que dar, qué no, qué es importante, qué no, pero tienes mil y una maneras de darlo dentro de lo que cabe también obviamente. Si tú tienes que dar tal temario por ponerte un ejemplo en asignaturas como biología, en asignaturas como química que son teóricas más no poder, pues es lo que hay. Pero en idiomas, por ejemplo, puedes tomar ese acercamiento de una manera mucho más diferente porque hay un problema muy grave y es que en idiomas tener conocimiento es mucho más jodido porque cuando tú empiezas preguntando por qué esto es un complemento directo y no indirecto, por poner un ejemplo, pero vaya, que en idiomas hay mucha más excepción porque no todo es al pie de la letra. Casi todo tiene muchas veces un matiz muy subjetivo. Entonces ahí ya sí que a lo mejor puedes entrar de una manera más diferente, aparte de que tengas que saber un momento porque tienes que saber una burrada, pero puedes, digamos, tomar la clase y llevarla por un sistema algo diferente. Hay más factores que influyen, está el ritmo de la clase, el nivel de conocimiento previo que pudiera tener adquirido cada persona de las que están allí. Tú tienes al final que llevar un ritmo homogéneo que no va a valer para que esté demasiado adelantado, demasiado atrasado. Son muchas variables, son muchas variables, por eso hay que, como se suele decir, hay que ir caso por caso y hay que medir los casos en los cuales un experimento de estos puede resultar exitoso, que puede resultar exitoso para un colectivo de personas y para otros no en la misma asignatura con el mismo profesor. O sea, son variables que lo que no hay que utilizar es algo como si fuera la cura del cáncer o la vacuna de ese problema y a partir de aquí todo así. Pero es precisamente el problema que tú tienes un profesor para 30 alumnos. O sea, el tema de estudiar caso por caso, claro, tienes que llevar un ritmo homogéneo pero a lo mejor hay alguien que necesita que vayas más lento y alguien que necesita que vayas más rápido. Así es. A lo mejor ya no es cuestión de adaptar la clase como tal de, ah, pues esto lo hacemos a este ritmo y pista, ni de adaptarse al más lento ni de adaptarse al más rápido sino de ir con cada uno a lo que necesita. Es decir, tú das tu explicación, das tus cosas pero si el que va más avanzado quiere ir más avanzado y necesita por su velocidad mental ir más avanzado tú dale la explicación que requiera que eso es algo que me ha pasado mucho como experiencia personal. Vas a preguntar algo y te dicen no, lo damos dentro de tres temas ya, pero es que yo te lo estoy preguntando ahora. Y el que va más lento que dices oye, es que esto como era eso lo dimos hace tres temas ya, pero es que yo te lo estoy preguntando ahora. Exactamente. El tiempo a dedicar pero como digo eso es un grave problema. Eso es un muy grave problema porque me han pasado ambos o sea, me han pasado de preguntar eso, lo mítico del oye, esto, no, eso lo vamos a dar en no sé cuándo ya, pero es que yo te lo estoy preguntando ahora y oye, y me lo explicarás y no lo entenderé pero me da igual quiero que me lo expliques ahora que es el problema y el oye, esto como era no, pero es que eso ya tenías que saberlo ya, pero es que no me acuerdo. Es un grave problema, eso la verdad. Y respecto a la multiplicación lo que tú has dicho, o sea, puede que dentro de un colectivo a ciertos personales les sea útil, a otras no, puede que descubras que gente a la que le cuesta muchísimo algo le resulte todo muchísimo más fácil y a gente que dirás tú, buah, le cuadra muchísimo este sistema resulte que ni para atrás y también te puede pasar incluso que dos personas que dices tú son prácticamente idénticas si a este le va bien, al otro le va bien, a uno sí y al otro no. Mi conclusión como parte de profesorado que es desde donde lo puedo ver más es que es un recurso más y que evidentemente no hay que tener miedo a experimentar en la medida de lo posible con él. Y si sale mal, sale mal, lista. Eso es, pero nunca cerrarse a todas las posibilidades que ofrece cuando las ofrece. Ahí te lo estás, ¿de acuerdo? Sí, pero hay una cosa que no estoy de acuerdo con lo que has dicho que es, por ejemplo, que yo creo que los idiomas no puedes usar la gamificación para enseñarlas porque un idioma no se puede explicar con Sota Caballo Rey y yo creo que la gamificación es prácticamente Sota Caballo Rey porque la gamificación te enseña a ampliar conocimientos, te da formas interactivas de establecer un contacto con la materia que se enseña y un entorno jovial en el que puedes jugar. Entonces, si es una cosa que es tan extensa como un idioma no puedes modificarlo. Creo que es lo que mejor, cosas como química, matemáticas, etcétera, sí que son como que son más Sota Caballo Rey porque son ciencias. Plantealo, aparte de eso sí que también, plantealo de la siguiente manera. Tú sabes que hay un juego, por ejemplo, que ya sé que puede ser en plan raro o tal, pero tú sabes que hay un juego que es de escribir cartas a gente random, literal. Sí, pero vale, en ese aspecto sí, pero ese aspecto al final ese juego, por ejemplo, yo no lo usaría en una clase. Vale, no, entiendo que no lo usaría en una clase, pero hay juegos de escribir cartas, cualquier juego que tenga una historia, si la historia se cuenta en un idioma determinado, te sirve para aprender. Pero no te digo que una aplicación no sirva para un idioma, así que hay conceptos y que tendría que analizar juego para juego y que puedes llegar a hacer juegos que te sirvan. Pero es que es más útil en los otros. Pero es que te estoy diciendo que el problema es que la mayoría de la gente que usa la gamificación en los institutos o en las escuelas lo usa para ciencias. Vale. Claro, si tú lo usas para ciencias y lo usas de forma adecuada, te sirve, pero lo que dices tú, esa gamificación tiene que tener unas bases que tiene, o sea, el problema a la gamificación a la hora de esto es que la gamificación no tiene niveles. Claro, es lo que es y pista. Es lo que es, entonces, a la persona que vaya adelantada será un speedrun del juego de la matemática. A la persona que vaya atrasada se va a frustrar porque ya no solo es que no le salga una cosa, es que tiene una representación visual de que no está sabiendo sobre un conocimiento que el resto de la clase lo está absorbiendo y eso le va a crear una mayor frustración y le va a crear un mayor... Pero eso te pasa también con la explicación de PowerPoint. Sí, pero al final tú, si tú ves que la peña está llegando, ahí llega al nivel 35 del ejercicio de mates, ahí llega al nivel 62 y tú estás en el nivel 3 porque no sabes hacer el nivel 3, es como, bro, esta gente está hablando en el 65 y estás viendo visualmente y tienes una representación. Si la gamificación está siendo usada como herramienta solamente para base estructural de una enseñanza va a acabar siendo el problema o va a ser uno de los mayores problemas para mí del fracaso escolar. Pues nos quedamos con esa declaración por parte de Aitor y creo que con esto podemos concluir el género y pasar la siguiente noticia. Y seguimos con Potencia de Fuego porque Sony prepara la expansión de PlayStation en el mercado de PC algo que ya sabíamos pero que vamos a reiterar. Sony busca un director senior actualmente de planificación y estrategia de PC que será responsable de la estrategia y la actividad comercial dentro de las ventas del canal global. Trabajará con varios socios entre ellos Epic, Steam y muchos más y actualmente títulos como el Horizon Zero Dawn, God of War o Days Gone ya están disponibles en PC. Aitor, yo recuerdo hace tiempo aquella frasecita tuya de ¿se va a pegar una hostia? Y quiero saber si la repetirías. A día de hoy Sony se va a pegar una hostia. ¿Con el mercado de PC? No. ¿Por qué? Porque tienes una base ya estructurada que no va a ser tanta hostia. Yo creo. ¿Qué base estructurada? Porque aquella vez la base estructurada que no teníamos era el Xbox Game Pass. Vale. En aquella época el Xbox Game Pass no tenía los servicios que tiene ahora. Ahora que sabemos que la gente puede jugar a Xbox en PC y que tiene exclusivos de Xbox en PC a base de un stock mensual, yo creo que Sony si sigue un mínimo de esa estructura sabiendo lo que es Sony y sabiendo la cantidad de gente que adora sobre todo en Europa y por ejemplo en España o en donde sea adora mucho más por encima Sony que Xbox yo creo que no se va a pegar tanta hostia. Borja, el jugador supremo y masivo de Gran Turismo exclusivo de PlayStation ¿qué opinas de esto? Pues aquí no veo que ponga Gran Turismo así que como yo no soy jugador de Horizon Zero Dawn No, pero me refiero a estas son las tres de base pero que se añadirán más supongo claro. Ah, pues vuelvo a lo mismo en el mercado de PC está muy bien cuando tenga un PC potente yo te aviso ahora mismo mi PlayStation funciona bien en la PlayStation ¿Tu PlayStation funciona bien en la PlayStation? Hostia, ¿puedes jugar en la PlayStation en la PlayStation? Sí, que además con una PlayStation Impresionante absolutamente definitivo Íñigo no puede más con su vida No, no, no ¿Qué opinas tú al respecto? Todo bien Creo que Íñigo no está mucho por el labor hoy De la Switch cuando hablan, ¿no? Eso es lo que está preguntando Íñigo ¿Eh? Que de la Switch cuando hablan o de Nintendo No, yo estoy pensando aparte de la Switch cuando hablan yo estoy pensando que Sony tire para el PC pues bien me parece bien En la presentación ¿Habrá presentación de Play este verano a Itorahman Añón? De nueva Play no creo No, de nueva Play no, pero de Epi un follow Gracias De nueva Play no, pero sí de juegos de Play y demás Te diría que sí 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 porque han sacado cositas pero han sacado cositas a cuenta gotas y creo que yo hace mucho que no recuerdo una presentación gorda de Play no sé vosotros Vale ¿Y tú crees que en esa nueva presentación que aparte de presentarnos el nuevo PlayStation Plus se nos presentará algo sobre lo que se va a migrar a PC? Creo que no creo que la migración a PC no la van a hacer a bombo y platillo por el hecho de que si es un fracaso luego a esto a Sony le repercute mucho entonces creo que va a ser un poco más con control bastante más medida bastante más a pequeños a pequeños pasos etcétera para poder luego mirarlo bien y mirar la escala ajustar precios ajustar cantidad de juegos ajustar qué juego sale en este pass o si hacen un pass claro que estamos hablando aquí de pass cuando igual no sabemos ¿sabes? El pass actualmente bueno actualmente que va a salir el 22 de junio creo que es el PlayStation Plus el nuevo ahí es donde tenemos ese pass pero sigue siendo para Play no tenemos para ordenador porque entonces para PC todavía estamos teorizando y la teoría está bien y creo que es correcta decir que va a haber un pass para Play en PC pero yo creo que van a hacerlo un poco más bajo radar para medir un poco como ¿qué tal sale? Vale vale bien sí me parece lógico ¿tú qué opinas Borja? que sí a todo sí a todo como los ordenadores eso es sí a todo perfecto pues entonces con esta conclusión pasamos a la siguiente vamos a hablar de un móvil gaming el POCO F4 GT ahora lo entenderás este móvil llega a España aparentemente en otros sitios estaba entiendo que en China porque la empresa es china desde 600 pavos ¿poco es Xiaomi? sí poco es Xiaomi esto es un poco esto es un poco gente ah bien literal pues que poco pesa joder estaba esperándolo gracias tiene un diseño enfocado al gaming con pestañas magnéticas y configurables entiendo que como triggers en plan gatillos diseño fino de 8,5 milímetros y peso de 210 gramos hasta aquí todo bien y ahora es donde entran las diferencias va a estar disponible en tres colores hasta que todo guay y la carcasa tiene iluminación LED lo que me interesa la batería es de 4700 miliamperios lo cual es bastante gordo para un móvil de esta generación y consta de sistema de carga rápida ¿qué? una cosa una cosa una cosa Iñego recuerda ponerle hashtag que luego se nos olvida que le pongas hashtag en el directo que luego vale si si no te preocupes que ahora lo gestiono no entiendo nada tú sigue ah vale si acabo de entender bueno que son 4700 miliamperios pero que consta de sistema de carga rápida de 120 vatios ¿qué significa eso? que cargas el móvil en 17 minutos 17 jodidos minutos luego esto tiene un término pero no me acuerdo de cómo se llama el cargador tiene una forma de L para que se pueda seguir utilizando durante su carga eso tiene un nombre ¿verdad Iñigo? no que yo sepa así cuando los cargadores y demás tienen forma de L es decir en vez de salir recto hace pa no te preocupes que ya tenemos puesto lo que tenemos joder tiene un motor lineal tiene un motor lineal ciber engine que ofrece diferentes rangos de vibración durante el juego esto es bastante esto es bastante gordo un móvil que tiene diferentes rangos de vibración o sea de toda la vida el móvil vibra y pista no tiene más también tiene sistema de refrigeración integrado liquid cool 3.0 y altavoces en la esquina superior izquierda e inferior derecha para que no seamos gilipollas y cuando agarramos el móvil para jugar así los tapemos que es lo que estoy haciendo yo ahora mismo ¿cuál es lo que quiero decir yo de todo esto? lo guay vale a ver perdón perdón un segundo que es que yo me estoy perdiendo hasta ahora yo pensaba que quien le comía los huevos a Xiaomi era Borja en esta casa ¿quieres saber lo mejor que yo tenía otra noticia relacionada con Xiaomi ¿qué es? que Xiaomi ha presentado un mando tipo el mando de la Play o de la Xbox también sí pero es que qué cojones mandos hay 400 ya y mandos adaptados para jugar y móviles también sí pero no móviles gaming de este estilo el auténtico móvil gaming era el Nokia Engage todos los que venían detrás de él ya no valen nada el snake el puto snake del Nokia hazte un mic drop venga hazte un mic drop taca venga justo iba a preguntar eso es importante justo iba a preguntar precisamente tu hermano Íñigo por la temperatura ¿tiene sistema de refrigeración integrado? OK no OK ¿tu móvil tiene sistema de refrigeración integrado? no mi móvil es de puto aluminio ya está lo que me interesa a mí Aitor dime ¿queremos móviles gaming para jugar a videojuegos gaming en el móvil? no es que esa es la gracia es como vale si quieres un móvil gaming que sea totísimo para poder jugar a videojuegos ¿qué videojuego te exige tanto como para que necesites un móvil que tenga regulación de temperatura con no sé cuánto y no sé cómo ¿qué móvil te exige? o sea ¿qué juego te exige? a lo mejor ninguno porque no hay móviles hechos para ellos a lo mejor primero el huevo o la gallina efectivamente tú haces videojuegos para los móviles que existen no móviles para los videojuegos que existen escúchame 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 ¿cuándo juegas tú un juego de móvil? mira te voy a poner ¡en el baño! tres escenarios en los que tú juegas a un juego de móvil el baño el baño y luego el baño cagando esperando la comida en transporte público y en clase no y en transporte público no porque no en clase se juega el Binding of Isaac te saltas la palada eso es verdad pero no en clase se juega el Binding of Isaac craqueado coge tu un bus de Vitoria a Bilbao pero eso no es transporte público eso es transporte a... eso es otra cosa un cercanía que tarda media hora es público es otra cosa que sea transporte de larga distancia claro la cuestión es la industria de los videojuegos móviles inciso viene un americano y nos parte bueno de hecho viene un cualquier persona del mundo y nos parte la puta cara 60 kilómetros transporte de larga distancia sí 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 o sea es brutal en Cuba para cruzar la Habana de una esquina a otra te tienes que hacer 60 kilómetros o sea fíjate la gracia de todo esto ¿cuál es? pues muy simple la industria de los videojuegos móviles está creciendo muchísimo por una cuestión muy simple que se llama microtransacciones el juego es gratis de base y luego pagas por conseguir más niveles y avanzar más rápido entonces claro al tener ese acceso que es primero que no necesitas una play de 500 pavos o un ordenador de 1200 o sí pero un móvil más o menos decente yo puedo jugar en esto a prácticamente cualquier juego porque de hecho he jugado al jodido LOL de móvil y son como 180 pavos es bastante más asequible y aparte de que el móvil tenemos casi todos porque es una herramienta de comunicación o sea tú con tu play no me llevo mi play por la calle para llamarte con la play en la oreja ¿sabes? pero el móvil sí entonces como tiene multifunción al ser una de las funciones el gaming cuanto más enfocado esté a gaming pues mejor en juegos puedes jugar con él además de hacer tus funciones habituales de mandar whatsapps de escribir correos electrónicos y de recibir llamadas entonces la cuestión es la industria del videojuego móvil está creciendo muchísimo salen al día cuantos mil juegos en la play store demasiados también eso implica que cada vez hay más juegos de menor calidad sí y más ya no clickbait sino addbait escúchame escúchame yo sigo sigo a un youtuber especializado en videojuegos y hay una cosa que es muy gracia especializado en videojuegos y análisis de videojuegos y escúchame tiene un video solamente de analizando juegos de móvil entonces me estás diciendo ¿estás hablando de bite y bite? sí vale me tengo que gastarme 600, 700 y hasta mil euros para jugar a payaso zombie miedo 2 la venganza la venganza payaso o coches transformadores el bicho payaso zombie miedo horripilante abuelita miedo corre en parís ¿sabes? es que es verdad o sea tienen esos títulos no es una coña es brutal es brutal es absolutamente brutal pero sí que es verdad la cosa está o sea piénsalo de esta manera no hay mucho juego bueno de móvil en eso estamos de acuerdo y de hecho esa mierda de juegos ocupan 50 megas y te salta un anuncio cada 3 segundos pero y ni siquiera es lo que esperas y de esto luego están los anuncios falsos pero bueno la cuestión es si tú creas móviles mejores también puedes crear videojuegos mejores por lo tanto instas a que las empresas tochas que verdaderamente tienen materiales recursos y cosas y gente para hacer videojuegos mejores a que hagan videojuegos mejores para móvil porque de otra manera si yo tengo un juego que o sea si yo tengo un móvil que un juego medio me lo corre a 15 fps pues no voy a poder crear un juego medio que ocupe 500 megas y jugarlo en móvil porque no hay un móvil que soporte ese juego es que vamos a empezar por la premisa no me interesa un juego mejor para el móvil es decir no me voy a poner a jugar un gran turismo en el móvil porque por mucho gráfico y por mucha mierda que le pongan me faltan los periféricos me falta la interfaz entonces por eso que a veces estás haciendo más mandos che che espérate que voy a jugar al cat the rope en full hd en 4k chicos no pero a día de hoy existe lol de móvil existe el pokemon go que creo que a día de hoy ocupa ya 550 megas existe si pero ocupa 550 megas porque los de como se llamaba el pokemon go son imposibles tipo ingres eran los únicos a los que les veía algo de potencial porque realmente daban algo que no podías obtener pero necesita necesita potencia está tirando de gps de cámara ray no necesita potencia porque los de niantic son unos capullos y no saben optimizar sus videojuegos eso es el problema no necesita potencia el pokemon go si además la peña no está jugando dime una persona que juega pokemon go decentemente te digo yo y he sido yo persona que literalmente se ha hecho 25 kilómetros andando o prácticamente una maratona entera para jugar el pokemon go y estaba en grupos de pokemon go o sea ha jugado pokemon pro ni uno juega ni uno juega en vr vale te voy a decir no es que la cámara en verdad no se juega eso es verdad eso es completamente cierto para que necesitas optimizar tanta la realidad aumentada para nada sí pero te voy a dar tres nombres ¿vale? tres uno league of legends de móvil bueno te voy a dar cuatro no necesitas la mitad de recursos que los que tiene ahora y no necesitas un móvil de 600 pavos con lo que dices tú pokemon unite no necesita nada de eso tampoco y luego ah sí pubgy tampoco bueno fortnite y asfalto 8 airborne ¿cuál es la cuestión? puedo jugar todos esos juegos de aquí y así los tira la cuestión es si tú te pones a plantearlo yo jugué en su momento al fortnite de móvil hace como cuatro años en una ipacer 2 que por aquel entonces era relativamente decente es decir había salido hacía cosa de tres años ¿cuál es la cosa? tú te lo planteas y lo miras y verdaderamente los fps son bajísimos y la calidad es prácticamente nula o sea la idea es que puedas jugar a un juego de nivel de ordenador en un móvil con los recursos del móvil ¿por eso tienes un ordenador? claro pero es que yo a lo mejor no me puedo permitir 1300 pavos en un ordenador que pueda tirarlo ¿y en un móvil sí? ¿que te va a costar igual? no esto es la mitad 600 pavos es solo la gráfica ¿sabes a qué juego de pc he jugado yo en mi móvil? al GTA San Andreas y me lo pasé me lo hice entero o sea toda la historia ¿sabes qué? yo me he jugado aquí a todos los Pokémon hasta la fecha la cuestión es tú ves el Pokémon Unite ves el PUBG ves el Fortnite ves el LOL de móvil y tú ves que tienen unos fallos de HUD unos fallos de tasa de refresco bestiales porque están en un móvil pero si deja de vendernos que nadie va a jugar al móvil macho la industria no hace más que creer la industria no va a querer jugar al móvil ninguna industria quiere jugar al móvil sí porque es free to play la industria quiere jugar a llevarlo fuera y llevar las cosas portátiles para eso se ha creado Steam Deck pero nadie quiere pero es que Steam Deck son ya una puta burrada de pavos no pero una puta burrada de 400 no son 400 pavos el Steam Deck sí bueno son 400 pavos el Steam Deck de qué de 64 gigas de 64 gigas que haces con 64 gigas y que haces con un móvil de 600 euros con estas con estas características y es que la otra cuestión es lo mismo lo que acabas de decir tú el problema de los videojuegos de móvil no es que necesiten más recursos es que infrautilizan los recursos y además si empiezas a mirar en plataformas concretas los juegos para móvil para Android son terriblemente ineficientes porque hay tanta segmentación ¿como cuál? ¿como segmentación? segmentación a nivel de hardware o sea hay tanta variedad de hardware ese es el problema claro que tienen que generalizarlo en los móviles Android que no hay que no hay puta forma de hacer algo que esté optimizado en iPhone tienes juegos más o menos decentes pero los que están los que son decentes son los que están en Apple Arcade porque si no están llenos de de publicidad entonces lo que no se puede pedir es todo en esta vida es decir quiere un móvil de 600 euros para jugar a juegos tochos que encima no tengan publicidad y encima sean gratis hombre la premisa la premisa ¿a qué estamos jugando? la premisa es las empresas tochas esto no es un juego la premisa es las empresas tochas hacen videojuegos de móvil que pesan mucho porque habitualmente vienen de videojuegos de PC que son gratis con microtransacciones sin anuncios y que obviamente vas a necesitar algo relativamente tocho para jugarlo yo te voy a decir una cosa ya para avanzar con este tema los de Valve no son gilipollas y los de Valve cuando ponen su dinero en algo es porque de ese algo le van a sacar mucho más dinero cuando nadie vendía juegos por internet fueron los primeros en decir mira esto va así y de hecho empezaron a vender cajas de plástico vacías con un puto código que es como yo me compré el Counter Strike 1.6 ojo hace 20 años que no te lo voy a negar espera lo que yo te digo es si Valve ha decidido ir por el modelo Nintendo Switch es porque esa es la vía para el videojuego en movilidad también se pueden equivocar que no se quiere decir que sí 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 pero tú dile a Dave Newell a ver si a ver si los últimos 25 años ha estado equivocado Dave Newell se come tus hamburguesas del McDonald's cuando abres una caja del cauto los últimos 25 años ha estado equivocado pero es que el problema es que tú todos los juegos que vas a llevar a móvil todos los juegos que vas a hacer no digo el 100% es que estoy seguro de que el 150% de los juegos que quieres tú para llegar a ese nivel de sofisticación de móvil van a ser juegos que son cosas que perfectamente los puedes jugar en un PC ¿qué vas a decirte? que vas a cogerte un móvil de 700 pavos 800 pavos o lo que me suena porque cueste cuando perfectamente puedes cogerte un ordenador por ese dinero perfectamente puedes cogerte un ordenador que no va a ser un ordenador que te tiene la polla pero perfectamente puedes cogerte un ordenador puede ser dinero a eso es a lo que te voy que un móvil de alta gama cuesta lo mismo que un ordenador de baja gama muy bien pero un móvil de alta gama ¿cuánta gente lo disfruta? ya pero como es un ordenador de baja gama ¿cuánta gente lo disfruta? ya pero como es portátil como el móvil es portátil lo tienes todo el rato por lo que le he dicho antes de que tiene varias funciones es multifuncional pues al mismo tiempo es incluirle una función más también es multifuncional sí pero no portátil ¿y un portátil qué es? un portátil tú puedes ir por la calle jugando al Clash Royale así con el portátil abierto claro claro no pero si voy a jugar al Clash Royale no voy a gastar 600 pavos en un móvil ¿eh? si voy a jugar al Clash Royale ¿por qué me tengo que gastar 600 pavos en un móvil? coño te he dicho Clash Royale por decirte Clash Royale pero es que estás poniendo ejemplos de juegos que no va a ir el nuevo y la industria del móvil va a morir ¿por qué? ¿por qué va a morir? porque la industria normal ya se está yendo a los juegos portables y para eso se ha creado Stream Deck para eso se está haciendo la Switch otra vez se pasó de la Wii a la Switch y no te descartes de que de aquí a ponte 10 años o 7 años vuelva una PSP a eso era lo que te iba que claro Valve está con su Steam Deck Xbox no tiene nada como tal o sea Microsoft no Microsoft con solas portátiles no no tienes la pantalla esta para el Xbox RS pero que patata luego tenemos a la Switch y Sony tiene pero Sony ya lo hizo eso antes con la PSB y con la PSP claro pero eso son cosas exclusivas de consolas que van a ir a un paso de ir a la portabilidad porque es lo que la gente está demandando ahora ¿vamos a esperar una nueva consola portátil de Sony? yo te digo que en un futuro de aquí a 6 años yo creo que sí vale porque en ningún momento van a sacar la Play 6 de momento al menos no pueden sacar la Play 5.5 por ejemplo y yo creo que en algún momento sacarán la portátil debido sobre todo viendo si Valve se pega una hostia o no ¿Play 5 Pro? pues probablemente eso igual incluso te digo antes que sí pero si Valve se pega una hostia o no Sony yo creo que se va a plantear sacar la portable ya está pero lo que nunca vas a hacer es definir que la industria de los videojuegos va hacia el juego móvil porque eso es no es que va pero sí que es en crecimiento a fin de cuentas en crecimiento está sí sí o sea los datos te lo dicen vaya el crecimiento es de jugar a monas chinas a monas chinas 3 en 4K ¿sabes? hasta ahí vamos a hablar de una empresa revolucionaria que ha sabido ver el futuro adelantarse anticiparse y crear tendencia señores vamos a hablar de Nintendo ver el futuro hace 15 años ahora dilo sin llorar vamos a hablar de Nintendo porque una vez más Nintendo ha vuelto a hacerlo han revolucionado el mundo del videojuego con un nuevo título que de hecho está saliendo ahora mismo está recibe revolucionado hace 15 años hace 15 putos años estamos hablando de Nintendo Switch Sports hace 15 años el juego más vendido para la Nintendo Wii porque la regalaban en la Switch porque lo regalaban con la Wii el mismo juego que hacían hace 15 años otra vez literalmente sí correcto pues yo no me quejo sinceramente no no si yo tampoco pero que revolucionario mis huevos literalmente que Nintendo lo ha vuelto a hacer literalmente el juego lo ha vuelto a hacer Nintendo lo ha vuelto a hacer claro que sí un aplauso para Nintendo pues sí efectivamente como decía Gaiska hace 15 años que salió la Wii con ella el Wii Sports que básicamente fue el juego más vendido de toda la historia de la Wii Sports porque lo regalaban con la consola aléjate del micrófono payas lo he hecho a propósito también ha salido del Wii Sports Resorts con diferentes juegos unos añitos después del Wii Sports Resorts estaba muy bien lo tengo yo de hecho no tengo el Wii Sports y tengo el Resorts yo tengo todo lo que quieras piratita baby como ya no hay sensor de movimiento ya no hay apuntar a la pantalla lo que el sistema que han implementado es un poco como el del 1-2 switch es decir utilizando los sensores de los Joy-Con con 6 deportes tenis bolos fútbol eso te va a gustar eso te va a gustar voleibol I don't understand badminton que es como el tenis y chambara que el chambara es como un deporte de espadas tipo samurai estaba en el resort tiene su sentido estaba en el resort badminton más rápido que el tenis que es la única diferencia el tenis y los bolos son como el de la del del Wii Sports y el chambara tienes energía simple y energía doble literalmente es brutal eso sí que tengo que explicarlo en el en el Wii Sports resort que es el que tengo yo básicamente estaba el tema de las espadas y pues eso tenías el camino contra la ia podías pegarte contra la ia también en una especie de ring que tirabas al otro al agua y luego podías pegarte contra tus amigos también con eso ¿cuál es la gracia? es un mecanismo súper simple o sea si el pavo pone la espada de pie tú le tienes que atacar por los lados para pegarle ¿por qué? porque si la atacas de pie te va a rebotar para atrás y te deja vulnerable si pone la espada del lado tú tienes que atacarle por arriba es así de básico ¿cuál es la gracia? aquí ya entramos con el tema de la energía y la energía doble es decir la energía es tú tienes una espada que hace basto menos daño ¿por qué se está liando? porque me gusta esta mierda que no tiene ningún sentido hace mucho menos daño en plan daño no haces daño como tal en plan echa mucho menos para atrás pero con cada golpe que deflecteas que paras que llamar como quieras cargas energía y luego puedes pegar un golpe contundente y las dobles pues son lo mismo pero te puedes sentir no sé un personaje que juega un personaje que usa espadas en una película ¿por qué me asignan una noticia si no la puedo decir? yo tengo tres preguntas importantes Íñigo una ¿cuánto cuesta este juego? 40 euros ¿cuánto vas a tardar en comprártelo? probablemente varios años ¿y por qué tan caro? a ver caro no me parece a ver ¿por qué tan caro? es Nintendo porja ¿de qué decir? teniendo en cuenta que los juegos medio de tinta salen a 70 pavos la respuesta a las tres preguntas es Nintendo está claro es Nintendo básicamente yo tengo una pregunta ahora Íñigo ¿este nuevo Wii Sport incluye modos de juego como el Tigris 500 bolos de a la vez o no me siento sí sí tiene ese rollo también tiene modo online por cierto vale y dos preguntas más una ¿por qué no están los Mi? porque los Mi los mataron básicamente con la Wii U no pero puedes personalizar te puedes hacer un monigote pero ya no se llaman Mi y básicamente bueno con la Wii U no de hecho con la 3DS o sea la 3DS ha muerto los Mi han muerto Íñigo por favor dos segundos de silencio millones de Mis están muertos F en el chat en vuestra Wii y la segunda pregunta es ¿está Matt? ¿Matt? ¿quién es Matt? el negro calvo ¡el negro calvo! ¡venga! yo ya no entiendo va sin racismo no no somos somos full antiracistas ¿qué cojones? queremos que esté Matt el negro calvo a ver perdón perdón vamos a parar el negro calvo de camiseta amarilla vamos a parar un segundo hace un par de días estuvimos viendo un podcast muy bonito que se llamaba no hay negros en el tíbet gente maja la discriminación positiva también es racismo compañeros yo no discriminación de nada en serio porque es de mis personajes favoritos y porque estaba chetado y era el meme del juego estaba muy chetado que el generación Z sea un racista y se haya criado con su cultura racista es otro problema ya está a mí no me metas en el mismo saco vale perfecto yo lo decía así en general porque nos localicemos en el racismo vale pues eso pues mea culpa todo muy mal nos vamos a deconstruir y esto es verdad y vamos a terminar esta noticia vas a deconstruir esta noticia o vas a pasar a la siguiente voy a deconstruir pero lo has respondido ¿está Matt o no está Matt? no creo que no está Matt si no hay Miss no está la Matt lo han matado yo lo compro ¡no! no se puede hacer un programa me lo han puesto a huevo así no se puede necesito un clip de eso otra vez por cuarta vez en este programa necesito necesito un poco de aire por favor yo también yo también vale puedo hacer un disclaimer hacia esta gente del podcast vale vale me gusta que Gaiska diga necesito hacer un clip de este programa para recordarse a sí mismo en el futuro en absoluto en absoluto producción está haciendo clips o al menos debería porque es lo que le dije pero es como muy gracioso en plan de leíte un clip de esto ¿qué esperas? que venga ahora un niño guatemalteco y fan tuyo fan tuyo del streaming ¿sabes? y te ponga de repente clip Twitch recortado analízalo por favor señor en directo no pero a producción sí que le dije es que no tiene un niño guatemalteco es peor tiene a una persona de la tercera edad esclavizada haciendo clips de mierda de chorradas que no van a ningún sitio es decir y luego esto donde llega o sea esto es con esto vamos a crear literalmente un paz así súper bonito en el que yo puedo darle a un botón y que suene tu voz diciendo ¿se van a pegar una hostia? o que suene Íñigo diciendo ahora me hackeáis hijos de puta llevo esperando eso tres seasons yo te digo una cosa ¿a dónde va esto? la respuesta es pues de la nada vamos a alcanzar las más altas cotas de la miseria vamos a hablar de lo que hay que hablar mira ¿veis? escucha la gente que está viendo esto las seis personas aleatorias porque uno soy yo así que ¿veis todo ese cajón lleno de cosas que tiene Íñigo detrás suyo esos son discos duros llenos de clips aleatorios que guardemos en plan y que guardamos y son cosas de Íñigo que guarda aleatoriamente que algún día le limpieza aquí lo que hay son reliquias y te voy a enseñar la última que es la taza de un poste no, esta no es la última esta sí es la última no es la última bueno, es la penúltima esta es la taza de un poste falta de respeto muy bonito que es a la velocidad absurda que a cambio de todo un día de trabajo me dieron una taza como buenos esclavistas y también hay un logo impreso en 3D de puta madre esto sí que es la última incorporación vale, vale dices eso como buenos esclavistas pero ahí tienes un señor que a mí me esclavizó en esa misma sala hay un señor que a mí me esclavizó y está ahora enfocado en cámara ¿yo? ¿por qué tienes que decir a eso? uy nada ¿cómo se defiende la acusada? señor esclavizador yo no recuerdo haber hecho tal cosa sí ¿no recuerdas dejarme una copa entera haciéndote de puto directo y que mi único pago fuese un bocadillo? no, porque ahí el responsable está a mi derecha no, o sea yo aboné debidamente la tarifa yo el responsable del esclavismo está a la derecha no, no, no yo solo dije que había no se enfoca a sí mismo pero bueno que había sueldo para uno y ese uno fue el que tuvo que cobrar el resto nos comimos un mierdo pues ya sabes a quién decirle que conste que yo tampoco cobré nada o sea fue autoesclavismo un equipo de una, dos, tres, cuatro cinco personas para hacer un streaming de una copa de España que quedó por cierto de puta madre porque quedó de puta madre Gaisca cuoteame esto si no hay ánimo de lucro no se considera esclavismo quiero un clip de eso para que luego Villalba no me pueda decir mierdas Ale tomar por culo en fin bueno Borja ¿cuántas veces te hemos subido el sueldo en Euskadi digital? pues todos los años me lo duplicáis ¿te cobra? cero por dos sigue siendo cero correcto ah, vale, vale vale, vale se cobra y que me he enterado claro a él se lo duplican cada año a mí me lo cuadruplican cada año te jodes sí, sí, sí a ti no te lo hemos subido en ningún momento cero por cuatro sigue siendo cero tengo que decir que cobro en especie producción trae unos bollos cojonudos claro y al de Madrid no le traéis nada ni una tocha no, no te lo envío por fax pagas tú el gasto de envío pero creo que no te sale a cuenta hoy lo peor es que no hay bollos solo hay helados ¿cómo que solo? solo y se ha comido uno ya pues de hecho quiero otro pues fíjate tú deja de quejarte dale las gracias a producción al otro integrante de este podcast no le dais nada en plan el que está en directo paga tú el envío paga tú el envío no te sale a cuenta admítelo lo único que en su día es que digital me regaló fue una mascarilla y no sé ni dónde está joder claro por eso no te dan más porque ya como pierdes lo que te dan pues pero ya no me hace falta gente nos estamos yendo mucho volvemos sí, se supone que esto es un podcast de videojuegos y tenemos todavía un par de noticias pero yo quiero un helado de Oreo vale pues ahora no Íñigo no te preocupes porque lo tienes en un rato te lo comes en el post Íñigo a llorar a la llorería pero producción me lo puede acercar a llorar a la llorería vamos a hablar de la beta cerrada del Overwatch 2 ahora sí ha empezado el 26 de abril si estáis con nosotros ahora mismo en Twitch ayer no joder hoy es 29 espera hace 4 días ¿eh? no hoy es 29 hoy es 29 hace 4 días déjale a hablar editor vale queréis que haga una cosa en plan totalmente improvisada que nadie se ha esperado que haga esto pero voy a hacerla en directo porque me da igual vale queréis que os traga a una jugadora que tiene una beta exclusiva del Overwatch venga vale vale vengo en unos 5 minutos si está si no tengo que ir a buscarle vale ir hablando de cosas vamos a ir hablando del Overwatch vamos a ir hablando del Overwatch vale el 26 de abril comenzó la primera beta privada del juego ¿por qué privada? porque solo se podía acceder a ella desde unas maneras determinadas requisitos para esto uno tener una copia del primer Overwatch en ordenador la beta es solo para el ordenador y registrarse en un enlace que daba que literalmente era darle a un jodido botón ¿qué pasa? que venía Blizzard y decía ah si te has registrado en este enlace tienes el Overwatch vale pues me da igual te vas a Twitch a verte 4 horas de Overwatch para que te dé el drop automáticamente entonces han cambiado el sistema de los drops ya no es aleatorio cada X tiempo te salta uno ahora es ve durante X cantidad de tiempo y te lo doy lo cual está bastante bien porque antes era en plan ah a una persona se lo daban a los 30 minutos de entrar a un stream a otra persona se lo daban a los 7 días de estar tragándose 4 streams días yo al tope con la seguridad jurídica pues esa es la gracia entonces se pudo jugar de forma exclusiva en PC a partir de las 8 de la tarde el margen era nulo o sea tenías como desde las 8 de la tarde hasta las 3 de la mañana para ver 4 horas de streaming si podías bien si no allá tú luego se centrará se ha centrado más que nada en el PvP y ha mostrado nuevas cosas sobre Sojourn que es el nuevo héroe pues el Overwatch va por héroes por si no lo sabéis pues ahí está y creo que tenemos ya aquí a la persona que nos ha mencionado Aitor ahora está el león no sé si te oye todavía no sé yo tampoco si me oye ahora si te oye ahora me oye perfecto buenas tardes hola te ha traído aquí Aitor Marañón cuéntanos quién eres pues soy Sam una amiga de Aitor y no sé qué más decir en realidad y eres una beta del Overwatch 2 sí cuéntanos cómo es pues a ver ahora mismo tal y como está la beta sí a ver me atrevería a decir que en realidad es casi más como una actualización de lo que va a ser el PVP del Overwatch más que una beta con un montonazo de contenido ¿el Overwatch 2 ahora mismo es un modo de juego dentro del Overwatch? ¿un modo de juego a qué te refieres? o sea ¿está establecido como modo de juego dentro del propio launcher del Overwatch o es algo aparte? no no o sea es como una especie de servidor aparte ah vale es un servidor aparte o sea tiene digamos su propio launcher aparte sí vale y cuéntanos sobre la nueva el nuevo HUD porque creo que es de las poquitas cosas que cambian ¿verdad? en realidad bueno sí prácticamente lo que ha cambiado es pues eso los equipos que ahora son de 5 y con un único tanque en vez de de 2, 2 y 2 y pues ha habido más o menos un cambio con la mayoría de personajes de tanque sobre todo ha sido eso y luego el nuevo personaje Sorjon efectivamente ¿qué nos puedes decir de él? pues a ver está bastante entretenido de jugar eso sí es bastante dinámico ¿qué rol cumple? de DPS vale DPS para la gente es el personaje medio que hace años está equilibrado y efectivamente y pues es sobre todo pues un personaje bueno no sé para no sé si si sabéis Soldado 76 así como referencia el básico sí Soldado 76 recuerda un poco a ese recuerda un poco a ese sobre todo en el tema de que necesita un poco apuntar pero ya solo con que apuntes medianamente bien y hace bastante daño y un poco la movilidad sobre todo porque tiene una habilidad que pues se desliza y pues eso le da bastante más movilidad y luego al final de ese deslizamiento puede dar un salto para poder pegar desde arriba ¿tú has conseguido la beta mediante drops de Twitch o mediante registro en la página web teniendo el Overwatch? Drops vale efectivamente tal y como hemos dicho el registro son los padres más o menos más o menos vale como detallitos también que tenemos por aquí hay nuevos mapas como pueden ser Circuit, Royal, Midtown Toronto y Rome entre otros ¿has podido jugar a ellos? ¿te ha llegado para verlos? sí a ver jugados sobre todo al de Toronto creo que fue ¿y qué tal está el nuevo diseño de mapas? ¿bien equilibrado? ¿no? ¿una mierda? están bien pero a mí al menos los que más me han gustado son los del nuevo modo de juego porque parece como que están bien pensados para el modo de juego que es o sea no por ejemplo uno que había antes que era por ejemplo Volskaya que prácticamente si te tocaba en una parte del equipo ya habías ganado sí básicamente sí y también hay rediseño de personajes en general de todos pero especialmente Orisa Bastion de un fistisombra ¿han cambiado habilidades y demás de estos personajes o es únicamente de apariencia? no no o sea en la beta de hecho no salen las apariencias nuevas solamente aparecen las nuevas habilidades de los personajes pero la que más ha cambiado al menos para mi gusto ha sido Orisa ahora es entretenida de jugar ahora no es que Orisa era un personaje por si no habéis jugado a Overwatch era un personaje lentísimo pero muy lento era un tanque a fin de cuentas pero era muy lento era un tanque que le habían quitado toda la movilidad porque en comparación con otros por ejemplo como Reinhard que tenía habilidades para moverse Reinhard tenía un escudo una carga para tirar hacia adelante era como más era ir acercándote poquito a poco por presionar al enemigo en plan le obligabas a retroceder pero con Orisa era literalmente plantarte delante y tira o sea básicamente tenías que ponerte con la barrera y disparar y una vez eliminaras a alguien intentar avanzar pero hasta entonces tú no te movías eso es básicamente porque el escudo de Reinhard se iba con él es decir tú te mueves con el personaje y tienes el escudo delante y lo puedes dirigir hacia donde quieras y Orisa no Orisa lo planta y pista para adelante ahora básicamente con Orisa han hecho como una especie no diría de Reinhard porque a lo mejor es venirse un poco arriba pero básicamente ahora lo que o sea su escudo estático ha desaparecido ahora tiene una lanza que básicamente la hace girar y hace de escudo ah amigo vale sí tiene sentido estilo paraguas del Fornite efectivamente vale pues el juego llegará tras las pruebas que están haciendo a Playstation Xbox y Nintendo Switch y el progreso de la beta no se va a mantener en el juego final gente que estéis jugando a la beta lo siento mucho por vosotros luego y de esto me gustaría que opinases que es de los requisitos recomendados teniendo en cuenta que es un juego que sale en 2022 que es la secuela del Overwatch que es de 2016 o algo así para jugar a 60 FPS a calidad media se requiere sistema Windows 10 de 64 bits lo damos por hecho un i7 o un Ryzen 5 una GTX 1060 o una radio en R9 380 8 GB de RAM y eso sí ocupa bastante 50 GB libres de almacenamiento yo creo que es bastante asequible o sea es asequible o sea sí que entiendo a la gente que dice que que ahora los que tenían pocos requerimientos ya de que tenían prácticamente los mínimos para jugar ahora les va a costar más pues obviamente o sea estás añadiendo contenido al final claro hay que decir que estos son los recomendados no los mínimos los mínimos pero de todas formas yo de todas formas tampoco me parece tan mal porque estamos hablando en realidad del del Overwatch 2 técnicamente el contenido de multijugador del Overwatch 2 va a seguir en el 1 entonces esos requerimientos si tienes el 1 no te afectan tanto ya aparte del tema de consolas claro que la consola es lo que es y pista la consola no puedes mejorarla más básicamente es lo que hay vale pues con esto creo que concluimos con el Overwatch 2 si puedes tenernos de vuelta Itor Marañón por favor sin problema muchas gracias por estar con nosotros a vosotros y comentado así el Overwatch 2 con una persona que sabía del tema muchas gracias Itor Marañón por traernos a esta chica vamos a perdón que has visto que bien he trabajado en un momento tal cual pasamos a la noticia de Borja lo voy a denominar así directamente voy a comentar una noticia que suda un poco mucho y luego Borja nos cuenta sus experiencias ya está disponible la actualización de abril de Gran Turismo de Gran Turismo 7 la 1.13 que incorpora un nuevo trazado para el circuito Spa Franco Shams espero haberlo pronunciado bien Franco Shams Franco Shams vale ni tan mal y tres nuevos vehículos Subaru WRZ GT300 Subaru WRZ S y Suzuki Cappuccino y ahora quiero como he puesto aquí disertación por parte de Borja pues hombre mi disertación creo que ya lo pudiste un poquito comprobar hace por desgracia no lo pudimos retransmitir vale la gente que está aquí en el chat no pudisteis verlo pero lo veréis en un futuro no sabemos cuándo pero lo veréis y poniendo Fs porque es el stream maldito efectivamente no pudimos hacerlo ese streaming tuvo tantos problemas como los golpes que se llevó en cada uno de los coches que provoque yo creo que fue capaz de completar una sola vuelta tuvo tantísimos problemas que de hecho ahora mismo no se podría hacer porque me cargué una pedalera a eso es a lo que te voy yo tuve problemas con los golpes Íñigo tuvo problemas con el freno si 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 hombre que eso es mejor es que a mi me dicen tu frena con todas tus fuerzas pero frenar es apretar para abajo no tirar para arriba como si te lo fueses a cargar y yo que hice me lo cargué efectivamente pero es que Íñigo no sabe que frenar es empujar hacia abajo el pedal en vez de tirar hacia arriba del volante has podido arreglar eso no todavía no no preocuparse sobre el juego ya que no tuvimos ocasión de hablar en su momento cuando fue el lanzamiento del Gran Turismo 7 que evidentemente ha sido una de las últimas expectaciones en el modelo de conducción que vamos a decir de juegos de conducción que el principal problema que ha tenido es que después de su salida la gente se ha dado cuenta de que muchos de sus o prácticamente el 90 el 95% del juego depende de que el juego funcione online es decir de que si no tienes la conexión o si a Gran Turismo le petan los servidores como de hecho ocurrido cada vez que actualizaba el juego cuando hicieron su primera gran actualización el juego creo que no estuvo disponible durante un día o dos pues eso ha disparado las críticas de la gente con lo cual ahora mismo no sé si las próximas actualizaciones van a hacer algo para que el juego se quede ahí de alguna manera y la gente no tenga la sensación de que esto lo he comprado y o lo juego ahora o no lo juego lo cual da como bastante mal rollazo porque ya no es un Game Pass que he pagado y entiendo que en el momento en que deje de pagar la suscripción me quedo sin todo es que aquí directamente he comprado un juego ¿qué es lo que he comprado? el derecho a usarlo o sea ya no he comprado el juego he comprado el derecho a usarlo y cuando se acaben los servidores o cuando el desarrollador cierre todos los servidores desarrollador publicador editor no me viene la palabra voy a poder dejaré de poder jugarlo aunque lo haya comprado no sé ha despertado muchas críticas en ese aspecto el juego como tal no está mal está guapo evidentemente todo lo que respecta al tema gráfico genial maravilloso y eso que no tengo una Play 5 para verlo pero por lo menos la Play 4 tú mismo has podido comprobar que está chulo los coches están chulos el sonido está bien y tienes una pantalla decente la conducción también es evidentemente guapa ya que el servidor tiene algo parecido a un Play Sheet es decir que tiene ahí un servidor tiene un Play Sheet una estructura con un volante G9 es modesto pero tiene un Play Sheet vale bueno quiero decir que está bien que está chulo así que esperemos que nos dé más más juego en el futuro nunca mejor dicho y que y que no pueda salir el streaming de que que yo creo si el ordenador no peta Íñigo no se carga el volante si podremos pero yo yo creo que visto lo visto ya ese streaming no va a ser tú conduciendo tres horas porque si no la gente se va a desesperar yo creo que te voy a poner a conducir una hora y tal y luego vamos a disputar una carrera que la voy a correr yo para que poner a Íñigo tampoco es una buena alternativa por la salud mental de la gente ver estrellarte todo el rato quiero decir que la primera hora te ríes pero la siguiente ya igual no está también es cierto que si me pusieses a mí has sido relegado a piloto de pruebas ya te aviso es verdad también es cierto que si me pusieses a mí yo el sacacorchos de Laguna Seca lo hice bien una vez a la segunda hiciste bien el zigzag luego te fuiste a la verga no lo hice a la tercera no lo hice a la cuarta me cargué en la pedalera así que mejor mejor que a mí no me pongáis y por cierto creo que no lo has contado el nuevo trazado para el circuito Spa-Francorchamps el circuito es el mismo lo único que ponen el trazado de las 24 horas que el circuito es el mismo solo que en lugar de salir desde una zona salen desde otra desde la otra parte de la horquilla sí digamos desde después de la horquilla y antes de Orrush es como si me dices la salida es desde ahí y el pitlane es el que está al lado Mario Kart nuevo mapa salimos 10 metros más adelante igual vamos a poner el circuito de Fórmula 2 porque es tan diferente al de Fórmula 1 es exactamente el mismo vamos a poner otra versión de Abu Dhabi porque salen de la recta pequeña en vez de de la grande wow por favor Polifon y Digital curráoslo un poco sabes que la expectación ya la habéis dejado es Gran Turismo 7 va a vender igual sí sí hasta Cyberpunk vendió igual pues esto ya imagínate también te digo que si sacamos el dedo acusador igual tenemos que empezar a acusar a los de Fórmula 1 a los de los videojuegos de Fórmula 1 que no sé quién coño es pero sí el trailer del Fórmula 1 que sacaron no sé si fue la semana pasada también fue un vlog espectacular Fórmula 1 2021 porque los personajes parece que son Hagrid de la Playstation 1 o sea por favor mi otra pregunta es porque el último videojuego de Fórmula 1 de London Studio que fue el Fórmula 1 Championship Edition para la Playstation 3 que fue el único que hicieron ellos para la Playstation 3 es 14 veces mejor así aproximadamente que el Fórmula 1 2012 por ejemplo que dices esto han pasado 6 años estas cosas no, no, no hay videojuegos que caen en gracia y ese no fue uno de ellos Codemasters hace Codemasters AK EA hace los videojuegos de Fórmula 1 me cuadra que los personajes tengan esa apariencia me cuadra muchísimo Codemasters hacía hace mil años el videojuego del World Rally Card que yo tengo una copia física de aquello y la diferencia entre el Fórmula 1 2005 y el World Rally Card 2005 es la de compañeros Codemasters ha hecho el Dirt 5 y es el peor Dirt sin duda alguna de toda la saga joder que sí ha hecho el Dirt 5 y es sin duda el peor Dirt de toda la puta saga ha dicho o sea absolutamente tienes juegos mejores de Dirt tienes juegos peores de Dirt y tienes los primeros que son una obra de arte y luego está el Dirt 5 que es un caso aparte visto para sentencia básicamente me acabo de dar cuenta efectivamente de que esta sintonía hace un buen tututum que dice ¿de dónde ha salido? tal cual vale pues vamos a hacer una cosa muy básica estamos con las noticias rápidas sí vamos a empezar con ellas ¿cómo lo vamos a hacer? de la siguiente manera vamos a hacer las noticias rápidas como hacemos siempre pero la primera va a tener una excepción y es ¿que va a ser más lenta? no que la voy a comentar y luego voy a decir una cosa Aevia acaba de sacar sería bien que dijese cosas después de las noticias sí di cosas Aevia acaba de sacar el anuario del sector de los videojuegos de 2021 se ha denominado la industria del videojuego en España en 2021 y se recogen los datos pues eso del sector en este país relativos al año pasado o sea no tiene más como datos random para que vayáis teniendo info en 2021 el consumo de videojuegos en España generó 1795 millones de pavos entonces ahora quiero Aitor tienes un minuto hazme tú mi anuario de videojuegos en España 2021 si no está muteado sí eso tienes un minuto para contarme el resumen del sector de los videojuegos en España 2021 mi puta idea perfecto bueno resumen siguiente hasta ahí Interman Añón un jugador del fútbol manager consigue un récord Guinness por la partida más larga del juego el Perchita se llama Pawell o Pavel como lo queráis llamar y ha conseguido el récord en cuestión en el fútbol manager 2018 la partida en cuestión son dentro del simulador 416 años y 134 días básicamente desde el 4 de enero de 2018 hasta el 18 de mayo de 2434 para entonces aproximadamente yo creo que Benzema habrá metido unos 3 goles y medio no oye que tú no estás puesto que ahora Benzema está marcando que flipas que ahora está bien niñigo puedes decir que esos goles los lleva William Bale igual Bale ah bueno si Bale también me cae mal y además es puto feo así que perfecto ¿cuánto ha tardado este tío en hacer este récord Guinness? ni idea pero bueno más o menos lo que Bale tarda en meter un gol beta abierta del Diablo Inmortal el juego llegará el 2 de junio a Android iOS y ordenador ¿va a ser free to play? sí y contará con crossplay entre las plataformas mal va a costar una beta abierta ¿cuándo? quién coño sabe ah bien Blizzard dice que no está trabajando con NFTs es decir varios jugadores han recibido encuestas de la compañía donde se hacían preguntas relacionadas con estos tokens no fungibles humo no fungible de hecho el play to earn se acaba de acuñar como concepto que es ganar dinero jugando lo cual no ocurre avanzo aquí existe el play to win no el play to earn no esto es puto humo y el presidente de Blizzard Entertainment ha dicho por Twitter que no se está llevando a cabo ninguna acción con los NFTs en Blizzard me parece normal porque como todos los NFTs han pinchado a tomar por culo ha sido la de como estuviésemos haciendo algo da igual lo vamos a esconder es curioso por una cosa muy sencilla y es que eso ha sido en respuesta a una cuenta verificada de un pavo que no se quien es pero que juega videojuegos de Blizzard básicamente que le ha llegado desde alguna parte supongo que el correo electrónico o algo así una encuesta y había varias preguntas relacionadas con términos de NFT según terminaba la encuesta le redirigía literalmente a la battle.net y ha puesto en Twitter en plan bro tiene pinta de que estáis interesados en esto y le ha respondido el pavo en cuestión literalmente ultra seco en plan no one is doing anything with NFT punto intro enviar perfecto para que quede claro pero vamos que alguien que esté ahora mismo desarrollando algo con NFT que estaba mejor dicho desarrollando algo con NFT no lo va a reconocer porque sería reconocer que han tirado un mogollón de dinero a la puta Willyrex bien y última noticia y última noticia tenemos nuevas medidas contra los hackers en Call of Duty ¿por qué? porque Activision pasa de coger y decir pues te van a ir a pista no ¿qué hace ahora en Call of Duty Vanguard precisamente que es como el Black Ops 4 o sea el Black Ops 5 perdón para que os hagáis la idea se ha implementado un sistema llamado Klocking este sistema les impide ver o oír todo lo que pasa a su alrededor en el juego a los hackers entonces ¿qué haces tú? pues tú vienes como buen jugador casual random y dices ah mira este pavo está dando vueltas sin saber a dónde coño vas está chocando con las paredes ¿por qué? porque no está viendo pues le pega un tiro a la cabeza y pista y el pavo no se entera de nada y entonces le meten un tiro a la cabeza a estar sin ver nada conclusión o sea creo que es como que no sé si es que literalmente las pantallas se le ponen negro o que ven el entorno del mapa y todo pero no oyen tus pasos y tú eres un fantasma creo que es eso que sería lo gracioso vaya en plan te está disparando la nada que guay y según Activision han baneado ya como 54k cuentas que está muy gracioso para los que sabemos de matemáticas 54.000 vale entonces gracias para qué tú dirás coño ¿qué gracia tiene jugar a un videojuego con chips? pues que la gente quiere estar en el en el leaderboard mundial conclusión que coge bien Activision y dice ah pues lo limpio y os quito cada día pues fuera hasta luego básicamente y dicho esto pasamos a una música muy guay para meter para introducir perdón no es que es que de repente me queda en blanco pasamos a una musiquita muy guay para introducir la sección de editor let's go ahora en gaming room videojuegos chili con hector barallón adelante me falta aquí Gaiska sé que no pero me falta aquí el programa el cigarro aquí en plan tener todo oscuro ¿sabes? un fresnel por el fondo y el cigarrito aquí de bueno y que este es en blanco y negro de hecho espérate eso sí que lo puedo hacer por favor te lo puedo hacer hasta yo por favor espérate para hacer recomendaciones y cosas estilo editor marañón modo los 80 soy un detective privado es necesario es completamente necesario o sea no hay otra manera de hacerlo y ya de paso ahí lo tenemos y ya de paso gracias Borja por la tremenda locución en directo un placer lo tenemos adelante vamos a empezar con una sección muy especial que es el nuevo género del que me he hecho fan porque yo ahora he decidido que odio los juegos triple A que es mi nuevo super Andy y voy a dedicarme a jugar a juegos cosi que Kaiska está empeñado en decir que es mi palabra pero voy a decirte que esa palabra ya existe aitor el que quería jugar al ciberpunk 2077 con todo absolutamente todo y gastase 400 horas ese aitor ha muerto ni lo menciones murió ha muerto porque estás en blanco y negro efectivamente de hecho ese aitor tenía gafas así que imagínate lo muerto que está es que ya no soy el mismo ahora está todo tocho ojo lo estaréis viendo en la miniatura básicamente bien la cuestión es que vamos a empezar hablando de juegos cosi y la pregunta es que es un juego cosi a ver que crees que vosotros que es un juego cosi c o z i vale no os penséis cosas si yo estoy esperando a que Ñigo haga el chiste otra vez cosi en inglés es estilo cómodo estilo chilén estilo a gustito estilo es un día de nieve absoluta menos 3 grados en sibera y yo estoy en mi casa viendo una película con chocolate palomitas y una manta eso es cosi vale muy bien definido efectivamente son juegos que a diferencia de la mayoría de los juegos no tienen el funcionamiento de o sea el objetivo de llegar a un final o de llegar a un objetivo sino que simplemente el juego la trayectoria del juego es decir el camino es el que más disfrute te da ¿alguno se os ocurre con esta premisa algún juego? yo te diría una cosa llamada duet en móvil pero no es o sea duet bueno que lo mencionaba justo antes Borja el monument valley o la versión de este el 2 que por el caso lo mismo yo porque lo has mencionado antes el gris que he tenido la opción de jugarlo y la verdad es que está muy chulo si o sea es más estilo saltamos un poco de la acción no algo más bueno oye no porque al final el gris tiene acción pero por ejemplo gris no tiene un villano no tienes unos enemigos no matas ¿Stardew Valley? si Stardew Valley es un juego cosi ¿te pudo llegar a decir Animal Crossing? es lo mismo es es un RTS tranquilo no tienes no tienes problemas pues ese tipo ese estilo por ejemplo si porque al final Stardew Valley también son simuladores de granjas como el esto pero no tienen un no tienes un peligro o sea no tienes algo que te haga perder claro es lo que tiene entonces por ejemplo el que ha dicho Borja que se lo he dicho yo antes que lo hemos jugado gris está muy bien además Íñigo te gustaría porque se juega muy bien en Switch y está muy bien porque es un juego de aquí es español y tiene la particular de que es un juego que se juega en yo me lo juego en tres horas o dos horas salió salió con la premisa de gris el videojuego español indie cosi absoluto todo que es absolutamente brutal y juégalo sí es una experiencia visual que se juega en un rato se juega muy bien y no te da no te resulta problemática no te da problemática ninguna o sea se juega súper tranquilamente se juega y está o sea visualmente da mucho placer y es mucho otro que has dicho tú el Stardew Valley que hay gente del chat que si siguen por ahí creo que saben quiénes son hemos estado viciadísimos que es un juego de creación de granjas y que está muy cosi es muy tranquilo porque no tiene enemigos tú tienes unos objetivos a cumplir pero no tienes prisa si los cumples bien si no los cumples tampoco hay gente que juega al Stardew Valley trijardeando haciendo eso y luego otros que se hacen su casita se cogen su granjita se hacen su farmeo de cosas de plantitas cada estación y van con todo entre la guía del mundo es decir no tienen ningún no tienen ningún problema otro por ejemplo es yo si vosotros os digo cuál es la cosa más coñaza de cambiar de piso ¿cuál diríais? la mudanza que Iñigo se ha marcado tres y nosotros también estamos en blanco y negro let's go bien pues Iñigo si te digo que hay un juego de mudanzas me quiero tirar por la ventana tienes rejas la ventana y si te digo que adoro ese juego pues es que estás puto loco mira el Unpacking es un juego que está en Steam diría que también está en para Switch y no sé para qué plataforma se está pero para PC y Switch sobre todo que es la vida de una persona y que tienes que vivir a lo largo de mudanzas ha habido uno que creo que tanto tú como yo sabemos cuál es porque tal y como hemos mencionado antes al youtuber Bytebyte creo que lo ha jugado que es el juego este en el que tienes mil opciones de hacer cosas y tienes un coche y tienes que andar por una carretera y pista sí es ese tipo también tengo la lista aquí al lado ahora la cuento por ejemplo el juego que digo yo y en el mundo se llama Unpacking y ¿sabes por qué te da gustito? ¿por qué? porque es un juego donde tú vas vives diferentes experiencias a lo largo de la vida y creas y lo que te dan son cajas en una casa quitas cada caja las objetos que tienen y ordenas cada habitación con las cajas pero escúchame es súper chilling porque te da el gustito de si tienes seis libros de colores dejarlos de colores en la estantería que tú quieres poner los cojines más que de mudanza que es de diseño o sea en plan de diseño a tu propia nueva casa o saca las cosas es de diseño de haciendo una mudanza o sea desempaquetando las cosas quitando la parte mejor de una mudanza que es no tener que cargar con las cosas entre el house simulator y mierdas de ese estilo y este tipo de cosas hay una gran diferencia también o sea suele pasar también y te relaja mucho tío porque es cogerlo lo abres ves que hay ves que hay tus libros o tu vida la vas dejando donde quieres te montas tu habitación los zapatos van en el armario si quieres si los puedes dejar algo de la cama porque a ti te gustan así los puedes dejar de la cama puedes elegir como decoras tu cocina como decoras tu cuarto tu baño tu salón de juegos todo este juego no sé muy bien hasta que punto o sea no sé como va la interfaz como va la historia como además pero yo me acuerdo que había un juego que fijo que habéis visto alguna vez la mítica imagen de una habitación diseñada en 3D que está abierta es decir tienes suelo, pared y pared y se acabó y el resto no hay nada fijo vale pues yo sé que había un juego en el que a ti te daban una habitación vacía y mil mierdas ordenadas como quieras cuando terminabas le dabas a que ok y te pasaba a otra con otros objetos otro diseño y otros colores y ibas literalmente diseñando en plan muchas habitaciones seguidas cada vez más grandes bueno o sea cada vez no en plan más grandes más pequeñas unos colores otros podías elegir ciertas cosas pero era de eso era literalmente en plan bueno pues ahora soy diseñador de interiores pero porque sí y podías perfectamente coger una ver los objetos que tenías es decir no me gusta poner una lámpara en medio de la habitación y pasar a la siguiente podías nadie te lo impide no o sea básicamente yo creo que un poco lo que acuña estos juegos es el tema de que no hay un objetivo final definido o sea como tal es algo en el que tú tienes más libertad en el que no tienes unas misiones que cumplir un lugar al que ir o algo que tal y eso es lo que te da un poco más el estilo aparte de la música que puedan usar y demás el hecho de que lo organizes tú más que un objetivo definido porque al final por ejemplo el Stardew tiene un objetivo definido que es en teoría completar un centro cívico que aparece tienes como unas misiones para hacer es el hecho de no tener una ansiedad de puedo morir ni un camino establecido no camino establecido sí que hay juegos no cosi que no tienen caminos establecidos es el hecho de esa ansiedad de no morir esa ansiedad de estoy en tensión porque estoy jugando puedo palmarla puedo perder lo logrado no tú juegas tranquilamente no tienes ninguna preocupación es un trayecto largo puedes tomártelo al ritmo que tú quieras y tienes un tienes como un viaje en el que te transportas adentro del juego y vas con la mayor de la calma para jugar poder jugarlo por ejemplo otro juego muy cosi que a Íñigo sí que le va a gustar o sea es como se llama como que dirías que es el elemento que más le pone le más a una tarde de chilling que elementos le añades un helado palomitas palomitas chocolate caliente manta chocolate caliente este se llama coffee talk y literalmente es un juego donde regentas una cafetería pero no es el típico juego de regentar en un establecimiento que tienes que estar enfadado con los clientes que si se te van que si que no tú estás en tu cafetería tomándote tu cafelito con tus compañeros y te viene la gente a contar su vida y la lees y dices joder que bonito me ha contado su vida y me ha interesado oye que agradable que bien y dependiendo de como trates al NPC pues te da más gustito y ya está y es así es que es eso son juegos muy chilling que bonito que bonito me gusta que curioso pues tendremos que hacer algún tipo de review juego cosa prueba de este tipo de juegos porque estamos habituados a apagar luces venga una pantalla grande focos luz acción gaisca pegando saltos porque hay monstruos pero eso es lo que vende tío ya lo sé y de hecho fuera coñas vende muchísimo verme a asustarme pero bueno Aitor si no tienes nada más que comentarnos te voy a hacer coge papel y boli gaisca tienes papel y boli y bloc de notas tengo un móvil pues coge bloc de notas se viene lista larga a ver espérate apunta apunta venga juegos cosi que recomienda el señor de la barba grande y el señor enfadado venga bien empezamos por gris gris continuamos con behind the frame detrás del marco behind the frame vale si efectivamente sigue seguimos stardew valley stardew valley un clásico seguimos abzu el abzu lo tengo de hecho y lo planteé jugar en la epic games store porque lo dieron gratis sigue si night in the woods que también está en la también lo tengo de la epic games store el coffee talk vale el unpacking que es el esto de las de las eh si de deshacer de la mudanza si let's build a zoo el de como hacer un zoo let's build a zoo hostia eso suena muchísimo a un a un mítico juego este como se llaman los juegos este los tycoon los míticos tycoon when the past comes when the past goes around cuando el pasado estaba alrededor vale y luego te lo voy a poner hasta en directo camino a guandón que a ver no se enfoca nada no se enfoca ha censurado la cámara está censurando el videojuego eh cambiar fondo ahora arroz tu guandón vale que tiene wills of aurelia ese no se cual es pues sale ya tienes uno de mi parte pati mira tiene cartitas me lo compre y niego tengo la switch compro cosas ese se parece mucho al juego este en el que estas en la frontera ucraniana rusa algo no se y tienes que ver si dejas a la gente pasar o no ese es el papers please el papers please efectivamente que juegazo ah y una cosa que voy a decir que os parece que queréis un datazo interesante del stardew valley venga dale mira una de las cosas muy interesantes del stardew valley y que por lo que me parece un juego maravilloso es la comunidad que tiene y este es el stardew valley lo hizo un solo tío si si un loco lo hizo uno entero que le gustaba un juego de la ds que no me acuerdo como se llama de simular granjas y lo copió y lo pegó tal cual definitivamente tal cual que es lo curioso por ejemplo la cualidad que hay es que el tío hizo una actualización con una con nuevas cosas vale y la comunidad le dijo oye disculpa tienes un bug no se que por favor podías arreglarlo cuando puedas al de no se exagero una hora y media el pavo dijo hola perdonad chicos que os moleste oye que lo he arreglado ya bueno si no os molesta por favor podéis volver a actualizarlo y decirme si funciona gracias un saludo y arregló un bug de una nueva actualización en una hora y media el solo con la mayor tranquilidad en plan de bueno chicos ya está perdonad un loco un visionario yo creo que ambos dices un bug bueno te jodes porque le has pagado no este señor te dice bueno ahora te lo arreglo perdona y te da una palma en la espalda mientras te lo arregla si todo el mundo fuese así a que si verdad Gabe Newell aprende efectivamente pues hasta aquí la sección de juegos si tenéis el listado que ha hecho Aitor lo podéis sacar de ahí y Ale con eso tenéis bastante rato la verdad ya tenéis verano para pasar así que dicho esto pasamos hacia el final ya de este programa 46 si te gustan nuestros programas suscríbete y apóyanos puedes entrar en patreon.com barra euskadigital y desde 2 euros al mes tener acceso anticipado a todos nuestros programas además de un podcast exclusivo con todos los secretos de la radio también puedes hacerte suscriptor de nuestro canal twitch.tv barra euskadigital e interactuar con nuestros directos además de tener la opción de volver a verlos en diferido bueno ha habido muchos comentarios que hemos dejado pasar aquí por ejemplo por ejemplo ahora en el final se vienen las joyitas acostumbrados porque esta va a ser la dinámica en el final del programa se vienen las joyitas de los comentarios aparte del gore a star 2 Bali mi señor hermano ha dicho dos cosas muy interesantes una que te interpela a ti directamente Aitor que es que se muda en dos semanas en dos semanas pero porque no me lo ha contado bueno se muda en dos semanas la cuestión es que si quieres ayudarle a tu rollo no porque yo yo vivo en un mundo en un mundo digital entonces yo quiero crear solo me hago mudanzas digitales perfecto perfecto además tengo la asiática estoy malito y ya si salieses del blanco y negro ya estaría brutal no me da la gana vale déjame en blanco y negro me ha gustado se ha quedado así a ver si se ha quedado atascado de hecho voy a hacer una cosa para joder todavía más a Ñego espérate a ver espérate que miedo y si de mientras voy dando las gracias no no aparte de eso hostia hostia madre mía que filtros necesito la captura de eso no filtros no es que skype te permite configurar la cámara Aitor y es un crist Aitor dime aprovechando que vienes tú aquí todo turbio sabes que toca ¿verdad? no me asustes el drop como nos gusta el gilipollet no sigo con los comentarios mi hermano también decía que lo que busca en un juego es el chill y tal y la relajación y no sé qué y por eso le da al ojo Eurotrack Simulator que se está haciendo puto Europa en camión ojo y también ha habido pero si ahí literalmente tienes un bache y te cuesta la reparación 550 pavos literal igual es que todavía no pillo ningún bache y también hay otra pregunta para Aitor que dice ¿qué lado de la cama quieres esta noche? uy Marcos ya hablaremos así de claro esto no me lo esperaba pues Iñigo esto es Gaming Room un absoluto un absoluto desastre muchas veces y las cosas inesperadas lo peor es que no es la primera persona en estas últimas dos semanas que se ha denlisado del armario o sea ojo cuidado cositas pues dicho esto ahora sí tras un programa más largo que lo habitual sin entrevista algo completamente atípico y con tertulia absoluta porque no hay noticias gracias gente vamos a como siempre dar las gracias a Miquel por el trabajo que hace en la producción con los clips con la imagen con todo agradecer también a ti Iñigo por aguantarnos durante una hora y 45 minutos aproximadamente por hacer el trabajo de sonido y por estresarte cuando las cosas no salen hay que agradecer también a los suscriptores por cierto efectivamente siempre me olvido de agradecer a los suscriptores pero es que por un rotulito aquí hay un abrazo a Ole Ivanegui a Charly Encinas a Aitor Marajion Borja a Daniel Sendino hay dos suscriptores de los seis aquí presentes gracias suscriptores aquí presentes gracias y a los que no también sí efectivamente pues mira ya que os doy las gracias aprovecho para darles las gracias también por la colaboración por estar hoy con nosotros aquí un placer estar aquí creo que el margen con el que os habéis dado ha sido no sé ¿nulo? no hombre ha borjado un poco más sí a mí un poquito más un poquito más bueno pues esas cosas y como siempre gracias dices que no ha habido entrevista pero ha habido entrevista en plan cierto entrevista improvisada en tres segundos aparte de eso en la sección de Aitor nos ha faltado a Jesús Quintero para hacer una entrevista porque el blanco y negro y el puro ya estaba tal cual absolutamente era el rollo iba a poner si quería si podía haber puesto incienso pues nada y como siempre y ahora sí para terminar gracias a todos los oyentes que nosotros también estamos aquí un poco por vosotros la gente que nos oye en el Twitch en todas las redes en Youtube en todas partes que el apoyo creednos que se nota y mola mucho así que dicho esto ahora que tenemos el momento lofi de la música absolutamente destrozadora más noticias eventos curiosidades y entrevistas como siempre dentro de muy poco nos vemos y nos escuchamos joder lo has dejado muy bajo muy bajo muy bajo esa es la idea ya te he dicho que era lofi quien remonta esto pues no sé a lo mejor que la música propia está subiendo pasamos de un momento lofi a potencia absoluta ¿sabes por qué? ¿por qué? porque esto es Gaming Room porque esto es cada viernes porque tenemos potencia de fuego y porque podéis acompañarnos siempre y nosotros encantados muchas gracias chao y y Gracias por ver el video.